¡Suscríbete al canal! 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 Me equivoco, Teoté Freudmark fue el primer equipo que eliminó a Yellow Thunder, entonces pues igual quedó ahí con ellos. Va, o le damos otro para que igual sea legal. O le damos, le damos. Por favor. Viene Team Esmeralda, Aura Star, ahora sí se lo lleva ahora, parece que sí, y no. El primer premio. Así es, mi abro, muchísimas gracias. Equipo, ahí. Gracias. 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 Paldea. Así es, tenemos buen encuentro. Muchas gracias mi buen Alex nuevamente. Arrancamos con Gexport Gaming y TMB Paldea en tres minutitos. A los que vayan entrando, buenas noches. Después, tuvimos el sorteo del equipo de Insane Umbreon, que fue un Funko Pop, y fueron, se regresó, las entradas de inscripción a los teams que participaron en su fiesta, en su torneo, ganador del Funko Pop, otra vez la fallé, fue el Team Omega. Posteriormente, el regreso de inscripción fue para el equipo de Tooth, Team Galaxy, Silver Saints, y por último se lo llevó el equipo de los Noises Booms. Ya esperando la primera antesala, ya en un momento más, pues vámonos para la antesala, ya está listo. Ok. Ya vieron mi Charizard Main, poción, full, full poción. Esperamos un minutito más, en lo que les recuerdo, que mañana tenemos la continuación del Grupo Sur. Y viernes y sábado no tenemos Liga Índigo, porque regresa la Copa X-Force. Y X-Force Gaming se presenta el día sábado contra un equipo debutante, apenas es su primer torneo, no se han visto en ningún otro lado. Son el equipo de las Valkirias, que sería el día sábado a las 11. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sábado enörperto양. Cío. Cícero lemek. Disculpen, disculpen, tuve un pequeño problema técnico, exacto, salió el sistema de draft en la beta, y no solamente el sistema de draft, aparecieron nuevos ítems, y nuevos, este, aparecieron, poquito ya se le está mandando la antesala, aparecieron muchas cosas, también por ahí se vea con Femi, como nuevo Pokémon, Andragapult, Ushirifu, y hay más. Ya se mandó la primera antesala para ambos teams, TMB Paldea contra el equipo de Jex Sports Gaming, vamos a poner las iniciales de cada equipo, y presentamos en un momento más, ya entró el buen Ruler, vamos a ver cómo se acomodan, mientras tanto me muevo del lugar, para darle paso a los capitanes y a los integrantes de cada team. Ya vemos a Bacacho, a Cisneros, a Tachion, a Ruler, a Linge, ok, TMB Paldea va para la parte top, para cambiar los nombres, esperamos al equipo de Jex Sports Gaming, ya va a estar aquí también, en un momento más, tan pronto entre el último integrante, cuando juegas Sigrux Panther, te comento mi buen, acabando este partido, a las 9 y media juegas Sigrux Panther contra los 4 bits, cómo va a ser, mi dragón yucateco, cómo, cómo, cómo va a ser, de qué, acá hablamos, ponme en sintonía, ponme en sintonía, porque ando algo perdido el día de hoy, ando demasiado perdido, ya entró el buen Eury, muy buenas noches a todos los que van ingresando, tuvimos el sorteo del equipo de Insign Umbreon, de sus premios de consolación para los teams que participaron y tenemos también al equipo de TMB Paldea contra el equipo de Jex Sports Gaming, ya entró Eury, faltan 4 más, ya arrancamos el encuentro, está interesante eso, está interesante eso, lo que comenta el buen, el buen Getty de los, de los nuevos ítems, esta corona drenaje, cuchara peculiar, pañuelo combo, cinta rescate, brazalete condena, inciencio condena y tenemos a un nuevo objeto de condena, combate, que es el muñeco Shedinja, eso es lo nuevo y por ahí también vi este, aparte del sistema de draft, otro Pokémon que también viene yo creo para diciembre, aparte de Dragapult y Orchifu, Orchirifu se llama, se me quedo quedando muy perdido el día de hoy pero si, vienen, vienen, vienen muchas, muchas cosas para Pokémon Unite, para finales de mes y para el mes de diciembre, ya tenemos a Latias así es, acaba de filtrar con Fae, con Fae también va a ser nuevo Pokémon jugable, muy muy buena ahí, muy buena ahí, Orchifu y Dragapult, así es esperamos a tres más, a tres más, mientras tanto vamos a recordar los partidos del día de hoy Preguntaban de los Sigrux Panthers, venían a jugar a las 9 y media contra los 4 Bits, a las 10 Mystic World contra los Quaxi Pros, 9 y 10 y media Mexican Olds, Fury Jaguars, a las 11 Tilingia Sports contra el equipo del Diamond Aura Stars así es el día de hoy, lo que tenemos yo solamente quiero que metan todas las evoluciones fíjate que si, estaría, estaría muy muy bien si meten todas las evoluciones por ahí se vio una imagen Fae de Vaporeon Yantro Solst y Joy Latias, Eury, falta nada más uno estaría muy bien eso, a mí también me llama mucho mucho Joy, quisiera ver a todos los Eevee pero yo quisiera ver antes de todos los Eevee a unos Pokémones insignias de los compañeros de Ash o del Team Rocket ya sea a Arbok, a Wisin, a Onix, a un Gyarados que Gyarados no sé cómo se va a poder ver ahí en un map así es tipo volador, puede volar, puede flotar pero sí me gustaría ver a esos Pokémons primero, ya vimos al de gracias Jairo y felicitaciones a los ganadores de los premios y con esto cerramos el torneo de Insane Umbreon de nada, de nada, mi buen Alex el capitán del equipo de los Insane Umbreon ya estuvieron ahí los premios falta nada más uno del equipo de eXports Gaming y arrancamos esto ¡Gracias! 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 Esports Gaming se les va a dar 5 minutos más o si no la victoria va a ser para el equipo de TMB para el día. ¡Me voy! Eso fue acordado en las reglas y pues nada más que decir, pasaron ya 7 minutos desde que se entregó la primera antesala. Se prepara la siguiente antesala, 5 minutos para entrar. Así es, se los comenté en la regla, 7 minutos para entrar, después de que se entrega la antesala pasaron 7 y el equipo de eXports Gaming todavía no estaba. Ya va ganando 1-0 el equipo de TMB Paldea, esperemos que no pase lo mismo. Se mandó Sala a las 9.8, a las 9.13 es el tiempo límite para ambos teams. Esperamos que haya partido y no se gane por default por cuestiones de puntualidad. Este, esperamos, esperamos la composición de ambos teams, TMB Paldea se vuelve a poner en la parte top, Ogazuka va a la parte top o va a la parte baja, ojito, 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 y Tachion, listo, nada más falta uno y parece que es Joy. ¡Soy! ¡Soy! Uy, nos perdimos un partido, que mal, que mal, esperamos, ah ya está Joy, ya están los 10, todo bien, ya arrancamos con el primer encuentro, nos vamos a los picks. Muy buenas noches a todos los que van entrando, el primer partido lo perdió por defable el equipo de X-Sports Gaming por no estar puntuales a la primera antesala, así es, así son las cosas. ¡Soy! 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 1 1 1 2 2 2 3 4 Y está interesante esto, está interesante esto, a ver, a ver, a ver, a ver que viene, viene un Snorlax, un Binazor, Ah no, un Salomernil, un Mamoswain, Yunmiu, Yunmiu, Mr. Mine, Miu, Blissey, Garchomp y Dodrio, son los siguientes que tenemos, en caso de completarlos, si se puede jugar con 4, yo no tengo tema, el detalle es que sería un partido perdido, pero nunca me avisaron que querían jugar con 4, ese es el detalle, nunca se me avisaron que querían jugar con 4, Pero, arrancamos, arrancamos, por parte del equipo de TMB Faldea, tenemos a un Snorlax, en la parte, uy, un Volva Sorba en la parte centro, Azulmeril en la parte top con Swainok, y Miu en la parte baja, ese Snorlax va a ir a robar, Mr. Mine en la parte baja, con un Miu, que también va a robar, Chenzi y Gibil en la parte top, y tenemos a Dodu en la parte central, vamos a ver si ese Snorlax llega a robar, no, solamente se cambió de lado, se cambió de lado, se cambió de lado, se cambió de lado, Vamos a ver, quien mete los primeros puntos, son del buen Eury, del equipo de Jxports Gaming, tenemos 2 a 0, y vemos aquí a Dodu aquí en la jungla, no le vinieron a robar, todo bien para él, buenísima, buenísima del Snorlax y de la cobertura que hizo el Miu, que ya se llevaron al Miu en la parte baja, Jxports Gaming tiene la, tiene la, tiene la primera kill de su lado, o sea, en su lado del campo ya le metieron una kill, el TMB Paldea respondiendo bien, y en la parte baja, quien tenemos, tenemos al buen Inge, que se vino demasiado fit, fit con ese Snorlax, y la ventaja la lleva el equipo de Jxports Gaming, tenemos 8.50 en unos segundos, y ya está aquí el jungla del equipo de TMB Paldea, vamos a ver cómo responde el equipo de Jxports Gaming, son 2 contra 3, y están acorralando a esa Blissey que acaba de evolucionar, era una Chance y Joy, Joy escapando muy, muy, muy bien ahí, y vámonos, que caen más puntos, y se pueden llevar a Joy, tiene que ir por otra valla, porque le están metiendo demasiada presión al equipo de Jxports Gaming, nada más falta, uy, 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 estaba yendo, eh, ojito que vienen 25, vienen 18, y vienen demasiados puntos para el equipo de TMB Paldea, 48 a 13, es mucha, mucha, mucha la diferencia hasta el momento, vamos a ver la parte baja, qué tal, qué está pasando en la parte baja, este, Six Neros, bien farmeando, Mr. Mine también es lo suyo, la jungla robando del equipo de Jxports Gaming, ojito, eh, ojito que está robando, ya le robó el buffo, siempre van por el rojo, que creo que es el que tiene mayor, este, efecto en los Pokémon salvajes, mientras tanto en la parte baja, el equipo de Jxports Gaming va a hacer sabotaje de esa base, se llevaron a Mew y van a recomponer las cosas, Snorlax está muy lejos para llegar, les están dando la vuelta por 10 puntos, le robaron la valla a Snorlax, para que no pase más nada, y siguen cayendo más, otros poquitos más, y Dodrio, Dodrio sigue robando, bien Solstice está ahí, tienen que llegar dos, uy, escapó de esas hojas navaja, bueno, ahí este Ibisor, con el buen ruler, metiendo un poco de daño para llevarse a ese ladrón, buenísima, buenísima cobertura del equipo de TMB Paldea, lástima que no haya llegado a esa base, y la haya rescatado, vamos a ver a Solstice, que tiene, tiene por ahí un buffo, pero parece que vaya a robar, no, aquí si tiene buffos, no, tampoco tiene buffos, ah, si tiene un buffo por ahí, tenemos nuevamente las Altarias, esperando al segundo, al primer Regi, perdón, al primer Regi, llega bien Dodrio, lo mete, lo mete con colmillo de hielo, buenísima, buenísima, del buen Bacacho, muy, muy, muy buena, vamos a ver tenemos en la parte de bot, tenemos a dos y dos, Ibisor no viene, tres contra dos, y pueden, pueden sorprender al equipo de TMB Paldea, bien por el equipo de Gexports Gaming, muy, muy bien ahí, vamos a ver quién se lo lleva, ya Snorlax viene, también viene Mew, también viene Mew, uy, ojito con Latias, se está metiendo mucho, se está metiendo mucho, y lo deletieron de una, de una, de una, lo absorbieron ahí, entre esos tres, se quedó con desventaja, el equipo de Gexports Gaming, lo que tiene que hacer es aguantar, aguantar, porque Mr. Mine no sube, no sube, y Mew tampoco, tampoco va a subir esto, va a ser cuatro contra tres, hasta el momento, porque ya viene Mew, ¿dónde se quedó Mew? se quedó por ahí, teniendo más buffo, le dijeron que todo está controlado, que aguantara, y muy bien, muy bien, buena comunicación de ambos teams, Ibizor se bajó mejor a la jungla, y este, y este rey va a durar, yo creo que dura hasta los cinco minutos, no se ve, no se ven con ganas de hacerlo, vamos a ver qué espera el equipo de Gexports Gaming con Mr. Mine, ya viene Dodrio, ya viene Dodrio, ya le dio la vuelta, buenísima, está soñando ahí el buen Dodrio del equipo de Gexports Gaming, metieron, metieron a Blizz, y se pueden deletiar algunos, deletieron a Sulmeril, bajaron a dos, bajaron a dos, kill por kill tenemos, se llevaron a Selvinasor, y van a ir por ese, por ese Piloswine, buena buena, ahí también de Blizzor se llevó racha, antes de irse se llevó racha, muy buena, regresa Mew, hacer cobertura, también tenemos racha de dos de Sedodrio, y ya empiezan el ataque, el buen Latias contra el Rey, y ojito que por ahí tiene, la mira uno, se llevaron a Mr. Mine, uy, uy, ya tenemos el regreso de TMB, paldea, y vamos a ver si este, para quién es, para quién es, para quién es, lo tocó el equipo de Gexports Gaming, buenísima, buenísima, porque era desventaja para ellos, 79 a 48, vamos a ver si viene el push, viene el push, y metieron con todo a Ruler, le metieron toda la presión a Ruler y a Subinasor, miren a Dodrio de Sol, si se quedó muy baja, muy baja, rachita de dos del equipo de Gexports Gaming, el campeón de la Copa, Gexport, no se quiere dejar, no le quiere dejar la victoria al equipo de TMB, repaldea, el Reggie, el Reggie hizo lo suyo, entró el Reggie, muy, muy bien ahí ese Reggie, también poniéndose, poniéndose la camiseta naranja de Gexports Gaming, caen puntos, caen puntos, pero no se va a romper, la viene, la viene a romper Dodrio, Sol si tiene 40, van a caer esos 40, muy bien, y la rompe, la rompe Joy, la rompe Joy, la rompe Joy, uy, están esperando a mí, aunque meta con 40, buenísima, que buena comunicación, primero se va a llevar una killing, luego ya después mete, ya no pudo, ya no pudo, el tiempo no le dio, pero viene en 40 y viene tremendo over, por parte del equipo de Gexports Gaming, ante el equipo de TMB, paldea, muy, muy buena jugada ahí por el equipo naranja, y a defender la base que queda, ¿quién apareció abajo? Apareció un Reggie Ice, que ya lleva por ahí casi, casi 3 minutos, ¿qué onda Alexen? Muy buenas noches, casi lleva 3 minutos, ahí ese Reggie Ice va a llevar más tiempo, ese Reggie Ice al fin le pagan por estar ahí presente, pues nos vamos, tenemos Pipe, y ese Dodrio está haciendo de las suyas, nuevamente se deletean a ese Binazor, y van a ir por tachón, ya tuvieron deleteo, solamente queda el Snorlax, racha de 2 de ese Garchomp que anda, anda bufeado, anda bufeado, Snorlax se pone a dormir ahí, pero está contra 4, ojito, eh, están 5 ahí, le van a dar, uy, con poquito, eh, traía buen over, traía buen over, el buen Garchomp, no lo dejaron, y van a acabar con el Reggie Ice en la parte de abajo, están derritiéndolo, tremenda deleteada que le van a dar a ese Reggie Ice, uy, buenísimo, buenísimo de Dodrio, tenemos 9, y si va a aparecer otro Reggie, es rapidísimo que aparecen los Reggie, ahí Mr. Mine tratando de molestar a ese, a ese Mamoswine, que bien ocupó el colmillo de hielo, pero tiene el apoyo, y de esa, de esa Blicia a lo lejos, pero tiene ese apoyo, buen, Snorlax llega ahí a meterse entre la pelea, ¿dónde bajaron ese Miu? ¿dónde bajaron ese Miu? van a reventar, van a reventar, van a reventar, y reventó el equipo de Temepaldea, no es mucho la diferencia, eh, ojito, eh, son 6 puntos, se llevaron a Binazor nuevamente, haciendo de las suyas el buen Ogazuca, Eury, muy buena ahí, muy buena de Eury, y puede ir, puede ir por el buen Tachón que está ahí, me, ya llegó Dodrio, ya llegó Dodrio, son 3 contra 1, lo van a deleitear de una, y se fue a Azul Merrill, mientras tanto en la parte top, el Joy, cuidando, cuidando a ese Mamoswine, que no empiece el Reggie, ya se lleva ese farmeo para su lado, esto es de a gratis, Glissi lo está dejando, nivel 9 contra nivel 10, y ya va a empezar, ya llegó el Garchon, para meterle la presión a ese Mamoswine, buenísima ahí, le dejaron el buffo mayor, al buen Altaria, buena, buena, buena ahí, y se lo llevó, se lo llevó el equipo de Xports Gaming, 6 de diferencia, y tenemos 25 para que acabe esto, vamos a ver cómo, cómo procede esto, mejor posicionamiento del equipo de Xports Gaming, recordando que viene Mew con rayos solar, y se lo puede robar, se lo puede robar, cuerpo pesado, y se lo llevó, uy, Mr. Mine le metió buena confusión ahí para llevárselo, que buena de Mr. Mine, nuevamente el equipo de Xports Gaming, dando, 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 de golpes de infarto, tenemos deleteo, total, tenemos 3 abajo, y tienen timer, tienen timer para empujar, uy, que van a tomar la mejor decisión, que es empujar, buenísima, buenísima, por el equipo de Xports Gaming, que ya se van a deletear, Snorlax, tienen, tienen ventaja, tienen ventaja numérica, y el rey entró, uy, viene Eury, viene Eury a reventar al doble, y esto, esto es, hasta el momento, por el equipo de Xports Gaming, buena, buena ahí, por el equipo naranja, vamos a ver cómo responde, TMB, paldea, porque le queda, le queda, le queda, eh, ojito que le queda, va a responder, se van a llevar a Binazor, no duró ese Binazor, ya bajaron a 2, ya bajaron a 2 el equipo de Xports Gaming, y viene, viene por más, viene por más, Garchomp se enfada, y va a meter presiones, Snorlax, puff, puff, vean este Garchomp, no tiene la Unite, racha de 2 de Dodrio, y tenemos mejor posicionamiento, Sixneros a defender, Sixneros a defender, y le van a romper, le van a romper la base, claro que sí, y 504 a 200, ante el equipo de TMB, paldea, este Binazor ya se quedó parado, con ruler, diciendo esto, ya se acabó, esto, ya está perdido, lo pudo evitar, pudo evitar, decorar ese marcador, pero no quiso, buena, Unite, Mio, tirándola ahí alrededor de su base, y escapando con elegancia, buenísima de Latias, se pueden llevar a Eury, no, se llevaron al Binazor nuevamente, Binazor, le cante muchas, 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 deleteadas por el equipo de Gexports Gaming, y viene, viene, viene otra vez, el equipo de Gexports Gaming a defender, a defender, que no le metan en sus bases, bien, bien, por el equipo de TMB, paldea, que se vio algo desconcentrado, y viene Garchomp, se puede ir Garchomp, se va Garchomp, se aguantó mucho ese Garchomp, muy, muy buena ahí, por el equipo de TMB, paldea, regresando, nuevamente, se Binazor, esto ya es lo último, 18 segundos, y Blissey va para la, ojito, que Dodrio, ya, metió, metió, y metió, y metió, buenísima de Gexports Gaming, lástima, que no pudo presentarse al primer partido, pero, sacó el empate, al equipo de TMB, paldea, muy, muy bien ahí, el equipo, naranja, se acabó, GG, para el equipo, naranja, y esto va, uno a uno, empezamos con los Zick Rooks Panther, y el equipo de los cuatro, Provincons, analizar esto, Buena, buena fight, de ambos teams, tenemos jugador del partido, el buen Baccaccio, con 64, y tenemos a Eury, con 82, muy, muy buenas, allí, de ambos teams, estoy por ahí, teniendo detalles, con la comunicación, con un team, vamos a ver a los daños, vamos a ver los daños, qué tal, cómo vienen de daños, jugador, aquí, cuántas kills tuvo, Binazor, que debería ser el que tuvo más kills, no, la repartió con el buen Tachión, 3 y 3, ah, y Cisneros, también tuvo 3, repartieron ahí las kills, 3 y 3 para cada uno, mientras tanto, Solstice, la rompió con su Dodrio, 10 kills, nuevas asistencias, muy, muy, muy activo, Garchomp, con las asistencias, fueron 14, fueron, fueron 14, y vámonos, jugador del partido, datos de combate, tenemos, 106, por parte de, el buen Cisneros, metió un muy, muy buen daño, a comparación del mío, de Latias, 85, y vamos a revisar, vamos a revisar, aquí el daño, por parte, fue, fue, este, Latias, le ganó por 3,000 puntos, al buen Solstice, con su Dodrio, vámonos al siguiente encuentro, que es, para los Sigrux Panther, y el equipo de los 4 bits, dividiendo puntos, TMB Paldea, y el equipo de Jxports Gaming, M.T. Joy, que tal, mi buen M.T. Joy, prepárense, el equipo de Sigrux Panther, y el equipo de 4 bits, que se preparen, que ya viene su, ya viene su partida también, a ver, que está pasando, que onda, Juan Eury, que tal, 1 a 1, quedaron aquí, y con el equipo de TMB Paldea, vamos a los Sigrux Panther, 4 bits, así es, Eury se robó nuestro MVP, oye, si, si se lo robó, ojito, aquí tengo todavía los daños, todavía no cambio pantalla, y así es, así es, tuvo, tuvo buen, este, vamos a ver los detalles, Eury, no entiendo, a veces, cómo es que el Mr. Mine, no se ven muchas, no se ven toda la partida, pero se lleva los, se lleva los MVP, para mí, Dodrio estuvo, uff, estuvo muy bueno, y no se, no lo pasó con él, Mamos Wine fue el único que destacó, por el equipo de, de, de TMB Paldea, pero, yo por mí, este, Snorlax me gustó más, yo pensé que se lo iban a dar a él, son cosas que, que yo no entiendo, a ver si alguien ahí en el chat, me hace el favor, de a mí explicarme, cómo es que sacan el promedio, para el jugador del partido, es lo que, a mí, por más que le he intentado, no entiendo de a dónde sale, ese 64, porque aunque le sumes las kills, las puntuaciones, no te da 64, ahí te da, 47 y 5, te da 52, y dónde salen estos 12, es lo que, es lo que no entiendo, es lo que yo no entiendo, y es lo que todavía, no, no logro a descifrar, si alguien en el chat, sabe cómo es que, Pokémon Unite, hace esos, hace esos promedios, estaría muy genial, todavía, no, no lo entiendo, no sé si alguien sepa, estaría muy chido, que alguien nos dijera, ahí en el chat, mira, mira Jairo, agarra tu cuaderno, ve por tu pluma, te voy a enseñar, cómo es que se hace, porque, a mí también me costó, y yo no, 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 no logro, todavía, descifrar, cómo es que pasa eso, denme un segundito, regreso, voy a hablar con los Teams, 4 bits, y el equipo, de los Zik, Rux, Panther, y el equipo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con el siguiente partido, ya se va a crear antesala, ya están listos ambos teams. Gracias por ver el video. 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 ¿Listo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Todo bien? Vamos a ver... Arrancamos... El equipo de 4 bits... Viene con todo... En la parte top... Uy... Un Mr. My... Buena... En la copa... Uy... 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 Llegó... Buen farmeo... El equipo de 4 bits... El equipo de 4 bits... Y también se llevó... Y también se llevaron a Lucario... Están cayendo... Están cayendo como fichas de dominó... Ya sea de ambos lados... Viene... Cae uno... Cae el otro... Muy... Muy buena... Un Mr. My... Ya se reventó... A un Glacium... A un Glacium... A un Ray Ice... Ojito... Que... Está buena... Está entretenida... Está entretenida... No se dejan ambos teams... Está demasiado reñido esto... Muy... Muy buena... Muy buena fight... Que buena fight de los teams... Ya metieron unos puntitos... Y fue por ese Mr. Mine... Que... Está en la parte baja... Aquí... Aquí tiene ventaja... El equipo de los 4 bits... Porque están 3 abajo... Solamente tenemos a... Sumarril... Y el buen Snorlax... Defendiendo... Muy... Muy buena... Y por parte del equipo... De... De los Sigrux Panther... Que... A pesar de que eran menos... La están defendiendo... Muy... Muy bien... Muy buena Femininja... Si... Está jugando muy bien... Por parte del equipo... De los 4 bits... Y... Vamos a ver... Cómo responde... Porque ya el 4 bits... Ya empezó... A dejar de presionar... Ya viene de nuevo... Ya viene de nuevo la presión... Pero bien... Viene el Snorlax... Llevándose a ese Mr. Mine... Uy... Le debería de meterle más velocidad... Uy... Mira el Rey... El Rey... Nada más de tanto ver... Ya se quiere meter también a la Fight... Uy... Estás buena... Se puso de pechito el Rey... Se puso de pechito... Se está... Se está recuperando el PS... Descarado... Descarado... Ese Rey... Tremendo... Tremendo... Descarado... Y siguen cayendo... Kills por Kills... Siguen cayendo... Kills por Kills... Eh... Qué buena Fight... Qué buena Fight... Rachas de 2... Muy muy buena... Ya se... Ojito... Que ya se van a empezar a animar... A darle el Rey Gileki... No... Regresan de nuevo a dar Fight... Ya se le echaron a ese Ibizor... Uy... No, 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 no... Arcae... Arcae se va... Se va... Se va... Se fue... Ya tiraron Unite... Ojito... Que se activó... Glacian... Racha de 2... Es el Snorlax... Mamos... Wain... También activó Unite... Y ya está... Ya está... Ya tocaron al Rey... Ya tocaron al Rey... Y se lo llevó el buen mío... De parte de los Sigrux Panther... Duró muchísimo esa pelea... Y el equipo de 4bis... No quiere ceder la parte top... Ya tiene que hacerlo... Porque se le viene la noche a ese Ibizor... Bien... 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 Ahí... Vienen a romper... Deletea la Tube Glacian... De esas tuyas... 213 a 39... El equipo de Sigrux Panther... Fue el que más presionó... Fue el que más que hizo... Y nuevamente... Cap Roots... Llevando... Vamos a ver... Una Fight... En todo... En todo este aspecto... Se llevaron al Regirock... Ojito... Que... El partido de Tilín Jakesports... Contra Diamond Aura Star... No se va a poder hacer... Eh... Tuvieron detalles ambos teams... Si tenemos rachita de 2 del Wayne Glacian... No lo vamos a perder... Y para... Pero mañana va... Mañana va ese partido... Ojito... Que tenemos... Eh... Mejor... Mejor al equipo de Sigrux Panther... El equipo de 4bis... Tardó mucho en ceder... Y eso le está costando el partido hasta el momento... Eh... Ojito... Porque ayer los 4bis estaban en esta misma situación... Y llegaron a resolver... Contra el equipo de los Quacks... Y vamos a ver... Cómo funciona esto... Si es estrategia... Si es... Se cortó el audio... No... Este... Estaba... Estaba revisando que el partido de Tlinga Sports... Contra el equipo del Diamond Aura Star... No se va a poder... No se va a poder jugar... Por cuestiones... Eh... Detalles de los teams... Eh... Bien... Bien ese Snorlax... Ese Snorlax... Me está gustando mucho lo que está haciendo en el juego... Muy bien el Snorlax del buen Ali... Del equipo de los Sigrux Panther... Está... Esta si se la tienen que dar al como jugador del partido... Me está gustando mucho como entra... Tiene buen time... Buenas decisiones... Ali... Con la del Chef... Está haciendo buena... Buena... Buena comida... Buena... Oh... Ya ya viene... Ya está el timer... Ya está el timer del Rayquaza... Y este rey... Ya lo está empezando a hacer... Y tiene el tiempo del mundo... ¿Dónde estaban los 4 bits? ¿Dónde? ¿Dónde es que estaban los 4 bits? ¿Dónde? Díganme a dónde... ¿Dónde es que estaban? Eh... Viene... Viene... Ojito que viene... Ya viene el Rayquaza... Y están agarrando a los 4... A los 4 bits... Mal parados... Ya cayó el primero... Y también cayó Azul Merrill... Esto es 4 contra 4... Femi Ninja... Se está metiendo demasiado... Se está metiendo demasiado... Y se la llevaron... Se la llevaron... El equipo de 4 bits... Tiene una... Y tiene para hacerla... Ojito que viene Lucario... Lucario está jugando muy bien... Ya compensaron las cosas... Se llevaron Arcae... Se llevaron Arcae... También... Uy... Sigue haciendo esto... Kill por Mr. Mine... Ven nada más... Cap Roots... ¿Qué buen daño metió? ¿Tiene el tiempo del mundo para ir a meter puntos? No... Ya viene Mamoswine... Ya viene Mr. Mine... Regresó... Snorlax a curarse... Qué buena eh... Qué buena del equipo de los Z-Rux Panther... Debería de haber aprovechado... Pero... No hay necesidad... Porque tienen estas bases... Tienen estas bases... Y rompiéndolo... No le llegan... No le llegan... Solamente necesita una... Uy... 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 Mr. Mine... Mr. Mine... Mr. Mine... Uy... Está... Está acercando poco a poquito eh... Arcae de nuevo... Tiene que salir... Tiene que salir... Este... Uyendo... Porque si no se lo llevamos... Sabes la parte de abajo... Cómo está la presión... Eh... Ninguno trae Unite... Más que Lucario... Y el buen Mio... Ojito eh... Que esa Unite... Del Mio... Puede servir bastantísimo... Aquí en esta... Pelea contra el Rayquaza... Y vean... Qué está pasando aquí... Están tratando de... De parar al Mr. Mine... Entre tres... Les está dando... Les está dando... Mucho chance al equipo de 4 bits... Ese Mr. Mine eh... Es ahora o nunca... Uy... Lo tocó con ese diamantito... Lo tocó Glacium... También tocó... Al buen Arcae... Se fue... Se fue... Glacium... Ayer la rompió con su Greninja... Y hoy la está rompiendo con su Glacium... No se lo va a impedir nadie... Nadie... Estás tuya... Seguro el partido para el equipo de los Sigrux Panther... Muy buena... Muy buena... Bien merecido por el equipo venezolano... Viene... Viene... J. Díaz... Viene también el Snorlax de Alli... Estos puntos... Puff... Puff... Y más... Puff... Buena... Buena... Ya huele a GG... Doble Eje para el equipo de los Sigrux Panther... Que jugaron... Muy bien... Mr. Mine en la parte top les compró el tiempo del mundo... Les compró el tiempo del mundo... Y los 4 bits no aprovecharon... No aprovecharon... GG para el equipo venezolano... Ganando... Ganando la primer partida... Está una de llevarse otra... Otros 3 puntos para casa... Y... Estar más tranquilo... Más tranquilo en la tabla... Ojito... Ojito aquí que vamos a ver los daños... Cómo quedaron... Mientras tanto vemos el resultado final... 8.33 a 95... PSR Pro jugador del partido... Y Rocket con su Mr... Con su Mr. Mine... Otro soporte... Otro soporte... Vamos a ver los daños... Uy... PSR Pro... Tremendo eh... Igual que Eury con... Con su Azul Meryl... Mete... Mete mucho daño esos... Ellos dos... Estaría ver un... Estaría genial ver un... Uno contra uno de Eury y del buen PSR Pro... Que... Que son muy buenos... ADCs... No, no, no... Tremendos... Eh... Uy... ¿Quién metió aquí? El Jesus... Jesus... También con su Glation... 63.610 de daño... Vamos a la segunda... Que buena fight... Que buena fight... Mientras tanto... En lo que se carga la antesala... Vamos a mandarla a los... A los teams... Muy, muy buen daño ahí... Vamos a mandar antesala... Regreso en unos segunditos... Preparo antesala... Y nos vemos en unos segunditos... Vayan por... Por agua... Este... Refresco... Alguna agua de sabor... Algunos chicharrones... No sé... Si están cenando... Buen provecho... 97.11.72... Ya no puedo decir más... Si ya va... ¿Qué tal como... Si se pronuncia así... ¿Seiheli? O... Lo estoy pronunciando mal... Una disculpa... Eh... Hay veces que yo pienso que es una cosa... Y se pronuncia diferente... Una disculpa si lo pronuncio mal... Ya está lista la antesala... Ya está lista la antesala... Vamos para allá... El partido... Los 4 bits... Le aguantaron... Le aguantaron casi 6 minutos... Al equipo de X-Rux Panther... Para que esa top cayera... Ya de ahí se vino para abajo... El equipo de 4 bits... Vamos a ver... Si llega a sacar el empate... Como ayer lo hizo... Para ponerle a los X-Rux Panther... Presión en la tabla... Eh... Muy buena ahí... Muy buena ahí... Vamos a esperar a ambos teams... Ya se mandó antesala... Vamos a verificarla... Se cambió para mañana... Si este... Mañana... Este... Se va a jugar... Si se cambió para mañana... Ambos teams no pudieron jugar... Yo creo que... Tuvieron detalles... No sé... Este... Esperemos que mañana se lleve a cabo... O si no hablo con ambos teams... Para que se juegue... Buenas... ¿Qué onda Raven? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy muy buenas noches... A todos los que van entrando... Este es el segundo match... ¡Qué ojito! Eh... Les recuerdo quién viene ahorita... Vamos a ver quién viene... Vamos a mostrar los... Eh... Los... Los versus del día de hoy... Acabando este encuentro... Vienen los Quaxi Pros... Y viene Mystic Wolf... Sobran... Sobran las mafias... Sobran las mafias... Vienen... Vienen dos muy buenos teams... Eh... Obligados a ganar... Así es... Ayer Mystic Wolf perdió contra el equipo de TMB Paldea... Y los Quaxi Pros empataron con el equipo de 4-bits... Que tenían... La tenían en su bolsa... La tenían en su bolsa... Y se les fue... Y se les fue el primer partido... Bien... Y a las 10 y media tenemos a los Mexican Owls... Contra Fury Jaguares... Y este partido último... Se fue pendiente... Tilingia Xports contra Diamond Aura Star... Se va a quedar pendiente para otra ocasión... Eh... Vamos a quedar con ganas de ver a esos dos buenos teams... Al subcampeón de la Copa Xports... Y al campeón de la batalla de la frontera... No nos vamos a quedar con ese... Con las ganas de ver este partido... Pero ese mañana va... Ese mañana va... Si no va pa'l viernes... Ya les comento... Eh... Ya está lista la antesala... Esperamos a los 4-bits... Ojito... Que los X-Rox Panther mantuvieron... El top... Ya entró King... De los 4-bits... Vamos a ver... Uy, uy, uy... Arelo... Jesus... Viene Arcae... Viene Arcae... O viene la reina... Viene la reina... Femininja lo hizo muy bien... Están cambiando de posición... Esperamos a dos entradas de los 4-bits... Ya entró Arcae... Falta uno... Vendrá la reina... O vendrá Femininja de nuevo... Vamos a ver qué pasa... Vamos a ver qué pasa... ¿Quién viene de los 4-bits? ¿Quién viene? Ya entró Femininja... Ya están los 10... Ya arrancamos con los picks... Para ambos teams... Es la segunda... Es la segunda... Y... Vamos a ver qué pasa... Vamos a ver qué pasa... Tenemos... A los X-Rox Panther... Que la van ganando 1-0... Los 4-bits... Obligados a sacar a ese empate... Ese empate a 1... O los X-Rox Panther... Seguirían con... Con paso perfecto... Hasta el momento... Dos rondas... Y serían las dos rondas de él... Vamos a ver qué... Uy... Este Kramoran... Me gustaría... Me gustaría verlo al Kramoran... Lo he visto solamente... Con el equipo de los Veracruz Taseos... Y qué buen Kramoran juegan... Muy, muy, muy bien... Ahí el Kramoran de ellos... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Que ya se viene... Ya se viene... Ya se viene... Quedan 15 segundos... Yo ya veo... Por ahí... Duraludón... Duraludón... PCR Pro con un Duraludón... Está interesante... Siempre lo veo... Muy, muy agilidoso... Con sus Pokémon que juega... Pero Duraludón no va para eso... Duraludón... Duraludón es más... Estático... Vámonos... Tenemos... Ojito... Que sí se confirmó... Sí se confirmó... Sí se confirmó... Duraludón... Por parte del buen PCR Pro... Mew... Azulmeril... Snorlax... Y Mr. Mine... Por parte de los X-Rox Panther... Y tenemos... Por el lado de los 4 bits... Tenemos a Mew... Lucario... Glaceon... Mr. Mine... Y otra vez... Feminina con ese Mamos Wine... Que lo hizo muy bien... Lo hizo muy bien... Vamos a ver... Qué pasa en esta segunda... En esta segunda vuelta... Duraludón... Duraludón... Va a ser interesante... Ver cómo juega PSR Pro... Porque ahora va a jugar para el team... Él va a ir a asegurar objetivos... Va a estar muy interesante... Vámonos... No cambian de lado... No cambian de lado... Ya arrancamos por esta ocasión... Con el equipo... Con el equipo naranja... Vamos a ver cómo van... 2-1-2... Parece que sí... Ojito... Que viene Snorlax... Viene Snorlax... Y Snorlax puede sorprender aquí... Tenemos a Zainov... Ojito... Ya se... Ya le va a cuidar... Mr. Mine... En la parte baja... Con el buen... Mew Glacium en la parte central... Y Lucario en la parte top... Del lado azul... Ojito... Que esto es espejo... Mew y Mr. Mine... Repitiendo ahí... Lo que hacen los 4 bits... Duraludón... En la parte centro... Y tenemos a Zulmer... Ojito... Que Snorlax no vino a robar... Y dejó pagando taxi... Al buen Femininja... Que alguien le avise... Que no fue a robar... Que alguien le avise... Que no se la... Le volteó... Le volteó... Le dio la vuelta... Le dio la vuelta... No... Es muy buen... Pero Femininja hizo las cosas bien... Lo que hizo fue asegurar... Y pues... No se le quita el mérito... Y se pueden llevar a Jay Díaz Pro... Uy... Que buena de Glacium... Que buena de Glacium... Son 3 contra 2... Tuvieron... O 3 contra 1... Duraludón... Duraludón viene... Viene Duraludón... Apenas... Muy buena ahí... Por parte del equipo de los 4 bits... La primera kill para ellos... Puntos... 4 de diferencia en el marcador... Bien... Bien jugado por el equipo... Por el equipo de los 4 bits... Que tiene... Obligadísimo a sacarle este empate... O si no lo sigues... Ruspanter... Dicen... Ahí nos vemos en la tercera... Ojito... Que ya está la tercera por ahí... La tercera ronda ya está hecha... Se les notifica mañana en las redes sociales... Mientras tanto... Uy... Muy buenas peleas... En la parte de abajo de la altaria... Vienen ahí los... Los arquitectos... Mister Mind... Y en la parte top... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Uy... Tuli... Muchísimas gracias por esa raid... Tuli... 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 Muchísimas gracias... Por esa raid... Se agradece... Se agradece muchísimo esa raid... Y... Esperemos que todos... Bienvenidos... De parte de mi estimada Tuli... Que ella va a ser la caster... De partidos... De la mayoría... De la Copa X-Force... Va a ser con Tuli... La Copa X-Force... Muchos partidos van a estar... Transmitidos en su canal... Ojalá la vayan a ver... La sigan... Porque allá van a estar... Los otros 32 equipos... Que... Que van a jugar la Copa X-Force... Ojito... Que solamente... De la Liga Indigo... La va a jugar... Yexports Gaming... Porque es el campeón... Así como... Y Ninja X-Force... Va a jugar la Batalla de la Frontera... En el mes de Enero... Porque él es el campeón... Él va a defender su título... Así es... Así es... Mientras tanto... En la parte central... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Fight... Tenemos Fight... Y... Uy... Duraludón... Duraludón... Ya se enojó... PS Pro... ¿Qué onda? ¿Qué onda mi buena Tuli? ¿Cómo estás? Mi estimada Tuli... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en tu stream? ¿Qué estaban jugando? Cuéntame... Cuéntame... Y ya llegaron los Tuli... Jejeje... ¡Ah caray! Así se llaman los fanáticos de Tuli... Los Tulón... ¡Ojito! Jejeje... ¡Ay! Muy, 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 muy... Gracias Tuli... Por las piernas que me regaló... ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Buena! ¡Chinchay! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¡Tuli Francisca! ¡Ah caray! ¿Cómo? ¿Qué tal mi güey? Mi buen Chichay... ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Mi buen... Muy buenas noches... 18 a 8... Lo gana el equipo de Sir Rux Panther... A todos los que van entrando... Esto es la liga índigo de X-Force... Tenemos... Eh... Primera victoria por el equipo de Sir Rux Panther... ¡Ojito! ¡Ojito con ese Mew! Entró muy bien ese Mew... Y el Eucario llegó a... Llegó a... A terminar el trabajo sucio... Se van a llevar a Zulmerry... El equipo de 4-bits salió... Salió súper... Súper motivado... 96 a 89... 7... 7 de diferencia... Y van a darle castigo... Van a darle azote a ese rey... Y que se va... Se va... Se va... Se fue... Bien... Bien por el equipo de los 4-bits... Que... Está... Está... Haciendo muy bien las cosas... Y Rux Panther... Yo creo que aquí... Duraludón... Eh... Preato Surri... Jeje... Así es... Los... Los... Los tulones... Jeje... Eh... Muy bien... Muy bien... Ya nos bautizó así... ¡Ah! ¡Ojito! Que fue tú la idea... ¿Eh? ¡Ah! El del Dito Piernudito... Sí... El Dito Piernudito... Ese dibujo está... Está bueno... Está bueno... Ya... Ya... Ya lo vi... Está... Está muy bueno ahí... Parte central... Tenemos a Duraludón... Yo creo que el cambio del Duraludón... Hasta el momento... Sí... Por la... Por la ventaja que lleva... Pero no lo... ¡Uy! Buena de Mew... Buena de Mew... Y vienen dos... Vienen dos... No está Lucario... Ahí está Lucario... Cuidado con el buen alcae... Regresa... Son tres contra uno... Lo pueden deletear... Muy buena valla... Y muy buen Junai... Tirado por Duraludón... Buenísimo... Buenísimo... Y se pueden llevar... Se lo pueden llevar... Ya... Ya regresó a apoyar... Regresó a apoyar Lucario... Todavía está la presión... Cuatro contra dos... Se van a deletear a los dos... Buen Mew... Por eso Junai... Llega... Este Pilos Wine... A defender... Está muy bajo ese Pilos Wine... Ya a minutos cinco... Tiene que hacer un Mew... Muy buen... Está demasiado bajo... O qué buena... Qué buena cobertura del Mew... Del equipo de los cuatro bits... Muy... Muy buena... Muy buena... Y también de Snorlax... Haciendo perfectamente las cosas... Glacium llega a rescatar... Que se apure Lucario... Que se apure Lucario... Porque Glacium no puede... Contra esos cuatro... Ya... Ya los ahuyentó... Qué buena... Qué buena... Qué buena... Qué buena... Del equipo de los cuatro bits... Muy... Muy buena... Muy buena... Eh... A mí me gusta más Foco Resplandor... Me gusta más... La razón es porque tiene mejor rango... Y te puede ayudar mejor con los objetivos... Esa es la única razón... Eh... La es la primera vez que es a los Cirrus Panther... ¿Cómo crees? Creo que Tully los ha transmitido... Si es que no estoy mal... Creo que sí les tocó... Eh... Creo que le tocó... No... No... No sé... Tal vez estoy... Este... Mal yo... Pero... ¿Cómo crees que los Cirrus Panther... Juegan muy bien... Eh... Son de Venezuela... Eh... Comandados por el buen... Eh... Este... Cap Roots... Capitán... Y el buen manager... El buen Doggy... Que luego está casando aquí conmigo... Eh... Un saludo al buen Doggy... Que está un poco malito... Espero que se recupere pronto... Que ya empieza la azote del Rey Steel... Con el equipo de los Cirrus... Ah... Que buena... Que buena... Que buena de Duraludón... Para eso lo trajeron... Para asegurar objetivos... Mientras tanto... El Rey... En la parte torre del equipo de los 4 Bits... Nada... Nada de la diferencia... Tenemos 14... 18... De diferencia... En el marcador... Los 4 Bits... Eh... Haciendo mejor las cosas en este momento... Hola Charmobet... Ah... Ojito... Eh... Le está saludando a... Pensé que me saludaba a mí... Pensé que me saludaba a mí... Eh... Bien ahí... Duraludón de nuevo tirando... Tirando... Buenos... Buenos... Buenos básicos... Eh... Glation... 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 Uy... Que buen... Que buen push... Y se viene... Se viene... Se viene... Lucario no trae nada... No trae nada... Con que poder aventar aquí el push... Lástima... Que pintaba para bueno... Se llevaron a... Wayne Glation... Esto es entre Mew... Y los Mews... Eh... Los Mews... Pelea... Pelea legendaria... Ojito... Pelea mística... Eh... Bien... Bien por el equipo de los Sigrox Panthers... Defendiendo esa base... Muy muy buena ahí... Muy buena ahí... Eh... Ya... Ya se adelantó muchísimo... Ahora sí... Ya casi son de 100 de diferencia... 98... Por el equipo de los Sigrox Panthers... Vamos a la parte top... ¿Qué está pasando? Ahí veo mucha fight... Duraldon... Lo obligaron a tirar a Unite... Eh... Si le alcanza... Si le alcanza... A recuperar antes del Rayquaza... Que... Ojito... Que venía cargado a Arcade con Pulso Dragón... Azul Merrill... Eh... Con J.D.S. Pro... Bien defendido ahí... Recordando que viene el equipo de los Quaxi Pros... Contra el equipo de Mystic Wolf... Es lo que viene próximo... Eh... Es que no lo vi... A mí me viene reojo... Es que estaba buena la fight... Y... Eh... Eh... No, no te preocupes... No te preocupes... Es que ya viene afuera con los Quaxi Pros... Eh... Ojito... Pendiente con los Mystic Wolf... ¿Y qué está pasando abajo? Veo mucho color naranja... Veo mucho color naranja... Uy... No se esperaba ese Mr.Main que estuviera en Mew... Vienen los... ¿Cuatro? ¿Están los cuatro? ¿Están los cuatro? ¿Están los cinco? ¿Están los cinco? ¿Están los cinco... Cuatro bits... Aquí todos en la parte baja... Ya llegó aquí... Ojito... Que... Feminina se metió de más... Se metió de más... La empujaron... La empujaron... Y está ganando la fight... Era ventaja... Ventaja de los cuatro bits... Y Azul Merrill... Metió cincuenta... Eh... Metió cincuenta puntos... Que caen excelentes... Vesperal... Muy raro ver a Duraludon... Eh... Yo he visto que lo llevas tú... ¿No? Este... No estoy mal... Eh... Pero si lo lleva... Lo vi que el Quaxi Pro lo juega mucho... Regi Steel para el Duraludon... Del buen PS... PSR Pro... Muy, muy, muy buena... Y se van a llevar a Mr. Mayar... ¡Uy! ¡Se lo alcanzó! Buenísimo Pulso Dragón... Y vienen cincuenta... Cincuenta... Son de él... Duraludon... Jugador del partido... Si no se lo dan a él... ¿A quién se lo más? Se lo pueden dar por parte de los... Sigrux Panther... Y tenemos otro Regi... Para el equipo de los cuatro bits... Que ya... Van... Ya se mencionó... Acerca de los Picks... Iván... Eh... ¿Inspector de qué? ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Ah caray! Ese Regi entró, eh! ¡Puedo aprovechar cuatro bits! ¡Puedo aprovechar cuatro bits! No, 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 no... Está bien posicionado el equipo de los Sigrux Pan... ¡Qué buen posicionamiento del equipo de Venezuela! ¡Uy! Buena United... Vamos a ver si le alcanza... Porque se está metiendo entre cuatro... ¿Lo van a deletear? ¡Claro que sí! Era deleteada... ¡Segura! Era... Era... ¡Sí! Eh... ¡Hacks! 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 ¡Ojito! Muy, muy, muy buena ahí... El equipo de los Sigrux Panthers... Solamente dejaron a Glaceon ahí para deletearlo... Yisus se fue... Se fue el Rayquaza por el Duraludón de PSR... ¡Promos a darle ese focus! Que definitivamente... El jugador del partido se lo dan a él... No hay más nada... En la parte top va a romper... Va a romper... Va a romper este... A Sumerri le faltó, eh... Viene Duraludón a romper... ¡Le quitaron el escudo! ¡Le quitaron el escudo! ¡Y le quitaron esos 100 puntos! ¡Viene Snorlax metiendo 100! Bien... Esto se acabó... Ya... Desde este momento... Ya está cantadísima la victoria... Para el equipo de Sigrux Panthers... Está difícil... Porque nadie del equipo de los 4 bits... Lleva puntos... ¡Nadie! Nadie lleva tantos puntos... Como para poder resolver esto... Y... Ya se deletieron a 4... Ya no hay más... Ya no hay más... Y esto se lo lleva el equipo de Sigrux Panthers... ¡Ojito! ¡Ojito! Que vienen muchos... ¡Muchos puntos! Para... Para llevarlos... Ahí a la tabla... Muy, muy buenos puntos... Que metió el equipo... ¡Vienen más! No se cansan de meter puntos... ¡Ojito! Que pueden llegar a los 1000... No creo... No creo... No creo... Ya traen poquitos... Ya traen poquitos... Mio está muy lejos... Azul Merrill... Dando a meter... Que sí puede... Pero no... Ya llegó Mamos... Bueno a defender... Esto es cantadísimo... Que se preparen los 4x y Pros... Con el equipo de Mystic World... Que se les va a enviar antes a la... ¡Ojito! Que hay otra fight... ¡Uy! Que buen deleteo... Que buen deleteo... De ese Azul Merrill... La S-Glation... Lo agarró en su base... Y qué bueno... Qué buena... Qué buena... Esto se acabó... GG para el equipo de los... Sigrux Panther... Ganando 2 a 0 a los 4 bits... Excelente... Excelente victoria... Del equipo venezolano... Y... Muy bien el Duraludón... Por un momento pensé... Que sí iba a ser... Sí iba a ser factor... Para que los 4 bits... Pudieran sacarle el empate... Pero no... Bien... Bien del equipo de los... Sigrux Panther... Buena... Buena fight... Buenas decisiones... Buen timer... Buena comunicación... Para ganarlo... 925 a 194... El equipo venezolano... Con Stallone... 84... Otra vez los soportes... Cómo es que le hacen... Arcae con 60... De jugador del partido... Revisamos daños... Porque a mí sí me interesa... Ver cuánto metió Duraludón... Metió... Metió mucho... ¡Ah no! 84 mil... Pero fue el daño... Fue el daño... Y... El equipo de los 4 bits... Con Arcae se llevó el daño... 46... Vamos a la siguiente antesala... Para los Quaxi Pros... Y los Mystic Wolf... Que ya viene... Ya viene eso antesala de ellos... Pero sin antes poner el marcador... Ojito... Que los que van llegando... Tuvo el empate... TMB Paldea con Xports Gaming... Todavía... Xports Gaming no conoce... Que es una victoria aún... Pero... Se le puede dar... Es un excelente equipo... Lo ideal aquí... Es que no pierda... No perdiendo... Le pueden ayudar mucho... Los empates... Vámonos... Mystic Wolf... Contra el equipo de los Quaxi... Denme un segundo... Y regreso... Voy a mandar la antesala... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo agrego al Duraludón? Ahorita... Este... Búscalo... Ahora te doy su nickname... Dame un segundo... Ya está lista la antesala... Ya está lista... Me muevo de posición... Jugó muy bien Duraludón... Este... El PC... Ahora te comento... Como su nick... En el buscador... Creo que si lo pones... Tal y como se escribe... Te lo encuentra... O tiene que ser a fuerza el ID... Ya tengo tiempo... Que no agrego a alguien... Sí... Así es... Este... No me vayan a funar ahí... Porque ya no agrego a nadie... Pero sí... Este... Bien... Bien ahí... Vamos a... A ver la antesala... ¿Cómo va esto? Ya está lista la antesala... Para los Coaxi... Ah... No los di... Discúlpenme... Discúlpenme Valencia... Perdón... 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 Elegí resultados... Se lo llevó el equipo... De los Cyclops Panther... Ojito... Ojito que ya están los Coaxi... Y ya está el equipo de los Mystic... Eh... Vamos a poner otra predicción... ¿Quién se lleva este primer... ¿Quién se lleva este...? Este... Vamos a hacerlo así... ¿Quién se lleva este partido? Vamos a poner las iniciales... Los Coaxi Pros con la K... La Q, la K y la P... O el equipo de Mystic Wolf... ¿Quién se lleva este... Primer partido? Así va a ser la predicción... Muy buena ahí... Muy buena ahí... Por ambos teams... Ojito eh... Que... Es MW... Es MW... Iniciamos predicción... Eh... ¿Quién se lleva este primer partido? Pues ya están los... Ya están... Me ganaron... Me ganaron... Me ganaron... Eh... Los... Mystic Wolf... Van la parte top... Y el equipo de los Coaxi Pros... Va en la parte baja... Ojito eh... Ya están listos los nombres... ¡Vámonos! Así es que se acomodan... Eh... Go, go, go... Que tengo cita... Dale, dale, dale... Vamos a dar... Ya están los 10... Ya están los 10... Jeje... Buena, buena, buena ahí... Estuvieron buenas... Estuvieron buenas... Estuvieron buenas la partida, eh... Eh... Sí, creo que el Panther... Este... Me gusta... Me gusta que cada vez... En cada partido que yo lo veo... La mejora de ellos es bastante, eh... A pesar de... Han jugado muchos partidos ellos... Muchos, 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 muchos... Desde que yo... Lo... Ojito, eh... Desde que... ¡Oh, caray! Están... ¿Por qué tantos puntos? ¿A quién están apuntando tanto? A los Coaxi, ojito, eh... Ojito, eh... Ojito, eh... Con eso, eh... Jeje... Desde que... He visto al equipo también de los Coaxi Pros... Me gustan sus partidos... Porque son cardíacos... Son muy movidos... Este... Son buenos... Son buenos partidos... Buenas noches a todos los que van entrando... Ese es el tercer encuentro... De... De... De la Liga Índigo... Ya tuvimos empate... Ya tuvimos victoria... ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues nos vamos... ¿Cómo es que va esto? Así es... ¿Cómo es que va esto? Se los comento de rápido... Tenemos... Ah, mira nada más cómo se vino ese Greninja... Qué buena skin... Delfox... No... Eh... Snorlax muy bien... Vinazor... Uy, también vino elegante... Giggly... Muy bien por el equipo de los Mystic World... Y Coaxi Pros... Un Hengar... Charman Bet con Hengar... Esto pinta interesante... Mamos Guay... New... Duraludón... Y Mr. Mike... Veo dos medallas por la parte baja... Y veo dos medallas por la parte top... Muy, muy bien balanceado este encuentro... Diría Thanos... Perfectamente equilibrado... Eh... Me gusta... Me gustan las skins de Delfox y de Greninja... Muy, muy buena ahí... Muy, muy, muy bien ahí... Vestidos por la ocasión... Un buen partido... Este es un buen partido... Mystic Wolf... Contra el equipo de los Coaxi... Arrancamos por el lado izquierdo... Vamos a ver... Vamos a ver cómo van... Eh... Fácil... Para mí... Eh... Todo, todo, todo lo que he visto... El Lobo 2 va a la parte central... Fennekin en la parte baja... Me sorprende que no vaya a la parte top con Snorlax... Eh... Volvazor en la parte top con ese Jiggly en el lado naranja... Tenemos a Charmambet en la jungla... Era... Era super obvio... Tenemos... Uh... Alexen va a ir a robar... Mew... Con Mr. May en la parte baja... Y Duralud en la parte top... Me sorprende lo de... Lo del buen Alexen... Frocky... Frocky... Te están robando... Por favor... Ve el mapa... Se van a llevar tu bufo... Se van a... Y se lo llevó... Buena del equipo de los Coaxi Pros... Alexen... Eh... Ojito, eh... Que... Que se... Ah... Que valor... Que valentía... Que descarece de este Alexen... Al hacer eso, eh... Güey... Le robó... Y aparte se cruzan su camino... Sin decirles ni con permiso... Ni buenas noches... Tremendo... Tremendo el equipo de los Coaxi Pros... Bien ahí... Duraludón ya se incorpora... Eh... Dejaron... Dejaron... Sí... Dejaron para que Progradier... No llegara aquí a tiempo... Puede ser desventaja... Desventaja... Ojito, hoy bien... Bien medida, eh... Bien medida de Alexen... Que buen... Que buen sonido ahí tuvo... Ya... Ya... Ya se fue... Ya se fue... Ya se fue el volvazor... Ya llega Charmant B también... Y ojito, eh... Que... Gil se puede ir... Gil se puede ir... Si no le... Ah... Le metió... Le metió velocidad a esto... Vamos a la parte top... Y yo quiero ver... Como entra Charmant B con ese Hunter... Que puede... Puede poner a deleitearlo... Uy... Uy... Y se fue... Se fue... Se fue el equipo de uno de los Mystic Wolf... Y también se fue Duraludón, eh... Ojito, eh... Fue kill por kill... Y Charmant B también se llevó a Progradier... El partido está... Está reñido, eh... Está reñido... Está... Está bueno... Está interesante... Me gusta... Me gusta como empezaron ambos teams... Kills... Buen farmeo... Y robo... Es lo que hubo hasta el momento... Ya en esos... Este... Dos minutos que vamos a tener... Ojito... Que la presión es en la parte... En la parte baja... Lenin viene con más puntos... Mew... Mew... No... Mew... Con Allen Dark... Uy... No, no... No había visto como... Como se pone Mew en la base... Se ve muy chistoso... Como empieza a cargar sus puntos para... Para encestarlos... O meter esos goles... No sé... Como se podría llamar aquí... Eh... Pero me gusta... Me gusta... Y aquí en la parte... Ya 8 minutos... Y Duraludón apoderándose en la parte central... Buena... Buena de los Quaxi, eh... Jugando excelente partido... Ante los Mystic Wolf... Ojito, eh... Que ya le ganó esa valla... Duraludón... ¿Cómo chispitas? Chispitas 17... Que buen nombre, eh... Como... Crispao... De los Chinelo y Club... Que pensé que era similar... Pensé que era Chispao... No, es Crispao... Eh... No... Todo tranquilo, eh... Todo tranquilo en el juego... Eh... Buscan la manera de... Cómo entrar a... A meter puntos... A buscar por ahí... Mejor farmeo... Pero... Todo tranquilo, eh... Por el equipo de los Quaxi... Por el equipo de los Mystic... Ya Duraludón... Ya fue el que se puso intranquilo... Ganando... Ganando sus bufaitos... Y metiendo daño... Tremendo, tremendo vesperal... Con ese Duraludón... Acabamos de ver a PSR Pro... Pero con... Con Pulso Dragón... Ya lo lleva con foco resplandor... Ojito... Que ya llegó Charmant... Y les puso... Y les puso... Por ahí veneno... Les puso tremendo veneno... Uy, 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 uy... Ibisor... Ibisor la hizo... La hizo de jefes... Uy... Y... Uf... Los reventó en línea a los dos... En línea... Los reventó a los dos... Mew con Allendart... Si Ibisor la hizo de jefe... El Mew la hizo de... La hizo de Capus... Y la hizo de Gangsters... No... No... Allendart... Que buena puntería... A los dos... Los agarraste sin fila... Y... Pup... Los mandas a volar... Buena... Cayó Snorlax por el equipo de los Mystic World... El buen Gil se fue... Se fue... No, 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 no... Tremendo ahí... El equipo de los Quaxi Pros... Muy bien el equipo también de los Mystic Wolf... Que... Que buena... Que buena skills vimos ahí... Que buenos kills... Ya empiezan... Con el Regi... Ibisor dentro... Con Danza Pétalo... Pulso... No, 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 no... Uy... Alixen se lo llevó... Tocándolo a penitas... Muy bien... Y se lo llevaron a él... Se lo llevaron a él... Queda nada más Mew... Y queda Mr. Mine a defender... Y empiezan con el Regi a atacarlo... ¿Qué está haciendo Charmambet? Seid... Trescientos cuatro... Muchísimas gracias por ese follow... Eh... Está... Está empezando con el Regi... Vamos a ver si hay push... Ojito... Ojito que no veo push... Eh... Falta aquí alguien... Falta un defender... O falta Duraludón... Duraludón está en la parte baja... Regi Steel... Para el equipo naranja... Muy bien ahí el equipo naranja... Y... Ojito eh... Que ese relleno entró... Muy bien defendido por el equipo de los... Está... 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 Está reñido el partido eh... No se han metido más puntos... La diferencia es de dos... Kills por kills... Eh... Los objetivos está adelante el equipo de los Quaxi... No, no, no... Tremendo partido que... Uh... Que buena... Que buena... Que buena... Que buena confusión de... Del buen Lenin Mex... Vienen puntos... Vienen puntos... Y... Que puntos eh... Uy... No le dejaron reventar al buen Alixen con ese Mamoswine... Y en la parte baja que está pasando... Que veo a un Greninja de Lobo 2... Muy buena ahí... Muy buena ahí... Metida ahí... Y vamos a ver en la parte del otro lado... Que Duraludón y Charmamed no pudieron hacer de las suyas... No pudieron hacer de las suyas... Bien Alixen ahí... Bien... Le está dando el tiempo para que Duraludón se vaya... Esos si son compañeros... Esos si son amigos... Que buena comunicación... Pero... Alixen sufrió las consecuencias de la deleteada... Buena... Y todavía... Luchando por su vida hasta el último segundo... Ya llegó Duraludón... Ya llegó Duraludón a vengar... A vengar a ese Mamoswine... Buen... Buen daño que mete... Ya se llevó a Snorlax... Uy... El detalle es que no tiene la movilidad... Si tuviera la movilidad... Sería arrasante lo que haría Duraludón... Tremendo... Tremendo... Si tuviera movilidad cuando ocupa Joko Resplandor... No, no, no... Sería... Un tanque de guerra... Eh... ¿Por qué te vas a...? Se estaba yendo... Se estaba yendo... Eh... Uf... La vendió la base... Van a vender también aquí el Rey... Y el equipo de los Coaxi Pros... No... Van a apurar... Se ve nada más la velocidad de Mamoswine... Con la que empieza... Tal vez no llegue... Pero si llegan a defender... Y eso es bueno... Vamos bueno... Vamos bueno ahí... Y... Ya llegó... Ya llegó Alexsen... Se puede... Se puede meter... No... Se lo ganó Delfox... Se lo ganó Delfox... Queda a defender... Ya se incorpora Duraludón... Ya viene Hengar... Ya viene Miu... Duraludón para espantar... Es buenísimo... Nada más que tiene que ir atrás de un tanque... Buena United Delfox... Para despojar al buen Duraludón... Y vemos... Vemos Fai... Vemos Fai... Y no, no, no... Se va Duraludón... Se va Duraludón... También se va a ir... Y entró el Rey... Se fueron 3 del equipo de los Coaxipros... Era cantadísima... Porque... Ese Binazor... Entró por la parte de atrás... Y entró muy bien... Tenemos 157... A 180... El equipo de los Coaxipros... Manteniendo la ventaja... Excelente... Excelente... Vamos con el equipo de los... Ojito... Que van para la parte de bot... A meter presión... Bien ahí Duraludón... Duraludón con Vesperal... La está haciendo... La está haciendo muy bien... Muy... Muy bien... Que la está haciendo... El equipo de... De los Coaxipros... Ojito... Que ya nada más... 11 de... Uy... Se le echaron a Delphox... ¿Quién? ¿Otro Registil? ¿Otro Registil? ¿Hacks? ¿Algún código raro? ¿Qué está pasando? Que ya van muchos Registil... No sé... Creo que llevo por ahí... Cuantado 5... En 3 partidas... Si apareció nada más un Regi-Eyes... Pero si... La noche... La noche es del Registil... Muy... Muy... Muy interesante... ¿No? Muy interesante... Una vez lo dije en una transmisión... El primer Registil que aparecía... Era el que aparecía en todas las partidas... Mayor... Mayormente... Eh... Si había Bans... Que si había... Este... El Bans... Es en general... Los equipos no banean a nadie... Aquí pueden jugar con todas sus armas... El único Bans... Es el Pokémon más nuevo... Eh... Horta viene otro... Si alcanza la Liga Índigo... Viene con otro... Y ya se podría dar... Dar... Uy... ¿Qué fue ese rayo? ¿De quién fue ese rayo? ¿De quién fue ese rayo? ¿De quién fue ese rayo? ¿De el buen mío? Alex Dark... Tiran Unites entre todos... Las luces... Las luces... El color... La alegría aquí en la presente... Y se llevaron a dos de los Mystic Ball... Pueden caer algunos de los Quaxi... Pueden caer algunos de los Quaxi... Chispitas... Chispitas... Cayó... Uy... Duraludón se va... Se va... Y al mismo tiempo se lleva a Delfux... No... Delfux se quedó con vida... Se quedó con vida esa Delfux... Son tres contra dos... Y el equipo... Ojito... Eh... Muchísimas gracias Chris... Por ese... Por ese fallo... Muchísimas... Muchísimas gracias... Eh... No... 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 ¿Dónde están los Quaxi? ¿Dónde están los Quaxi? Un Quack... Para que me digan... ¿Dónde están? Porque le están ganando al Rayquaza... Tienen que entrar... Bien Alexense... Tienen que meter... Tienen que meter... La puede salvar... La puede salvar... No... Delfux se lo llevó... ¿Dónde estaban los Quaxi? Mi pregunta... Ese Duraludón les puede borrar... Les puede borrar el escudo... Eh... Uy... No... 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 Vinasor... Vinasor... Es suya... Es suya... Es suya... No los dejó... Oye... Qué buena cobertura... Pero... Qué está pasando en la parte Top... Greninja reventó... Vean nada más... Esa... Esa animación tremenda con la calabaza... Uy... Uy... Aquí tiene que pasar algo muy 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 bueno... Duraludón va a irse de una cuando caiga Greninja... Puff... Te los comentaba... Aquí si no le da chance de regresar al buen... Al buen... Uy... Ojito eh... Todos traen 50... Es el problema... Todos traen 50... Con que uno hubiese traído algunos 40... Hubiese sido perfecto... Bien el equipo de los Quaxi Pros... Que ya no alcanzaron... Ya no alcanzaron... Pero bien... Muy buena ahí... Vámonos al... No puedo decir GG... Porque... No alcancé a ver si metieron otros puntitos... Pero creo que no... Vámonos a los resultados... Vemos marcadores... Tres... Trescientos setenta y nueve... A dos ochenta... Bien jugado por los Mystic Wolves... Que aguantaron... Aguantaron... Y encontraron... Les dije que era la única y última oportunidad que tenían... Y la hicieron bien... Skynet con setenta y cinco... Uy... Otra vez lo soporto... Un soporte... Un soporte más... Lenin con setenta y tres... Vamos a revisar los daños de los... Del Duraludón... Que fue el daño... Sesenta y tres mil... Sesenta y cinco... Y sesenta y cuatro... Del buen Binazor... Para mí ese Binazor... Quedó a deber de daño... Vámonos a la siguiente... Se envía nueva antesala... Vesperal... ¿Qué hacía ese Hengar? Ah, caray... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este... Ah, el Hengar... El Hengar de los Quaxi... A ver... Ya cambié... Vamos a la antesala... Este... Ya no podemos ver qué fue lo que hizo... Pero sí... Este... No sé si fue una buena opción llevar a Hengar... Estando Duraludón... No teniendo tanto... Tanta resistencia... Ahí hubiera entrado bien... ¿Saben quién hubiera entrado bien? Y muy bien... Hubiera sido Tyranitar... O el buen Azulmeril... Para hacerle el front... Al buen Duraludón... Eso... Eso hubiera sido para mí lo ideal... Pero... Este... Yo imagino que... Pues esa estrategia... Esa estrategia... Tal vez era... En lo que... El foco resplandor... Con el buen Duraludón... Hacía su... Hacía su trabajo... Hengar de entrar nada más a deletear... Eh... Yo creo que era así la estrategia... Otra vez me llevé bastantes puntos... Fue el único que apostó por los Mystical... Oquito, eh... O sea, elegía... Oye, sí, es cierto, eh... Vámonos a la siguiente predicción... Iniciar predicción... Muy, muy buena ahí... Muy buena ahí... Por parte de ambos teams... Ya están los 10... Ojito... Vamos a poner MW... Y los... Los Quaxi... Pinchas lleva este segundo partido... Iniciamos predicción... Y arrancamos con la segunda... Ojito... Que se están cambiando de lugar... Ok... Se están cambiando de lugar... Esperamos el cambio de lugar... Los Quaxi Pros van en la parte top... Y... Mystic Wall va en la parte baja... Ojito, eh... Ya están todos... Ok... Reviso... Que todo esté bien... Listo... Vámonos... Vámonos... Jejeje... Otra vez me llevaré bastantes puntos... Fue el único que apostó por Mystic Wall... Ja, caray... Jeje... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Eh... Ahora ya están apostando a Mystic Wall... Ahorita tuvo un poquito más de puntos... Eh... Pinta bien, eh... Pinta bien... Vámonos a ver qué mandan ambos teams... Me están preguntando por la escena... Lo malo de analizar bien a Mystic Wall... Son anteriormente... Howling Wolf... Howling Wolf... Ah, caray... Ah, caray... Los Howling... Los Howling Wolves... Eh... Ah, caray... Eso sí no lo sabía, eh... Oye... Oye, pero... Pero si es así... Qué buen dato, eh... O sea, que tenemos... A unos Howling Wolves... Ahora son los Mystic Wall... Pero... Muy buen dato, eh... O sea, que tenemos... No es cualquier cosa, eh... No... Eh... No, no... Sí, eh... Sí, a ver, a ver, a ver... Mew... Duraludón... Azul Merrill... Eh... Ojito... Que ahora sí viene... Azul Merrill... Que es lo que comentaba... Que esto sí podía ser mejor... Mejor front... Para Duraludón... Greninja... Jiggly... Delfox... Binazor... Y Snorlax... Creo que sí... Skynet... Lo vi por ahí con los Howling... Eh... No, no... No sé... Pero... Pero sí... Por ahí ya se me están haciendo... Ya estoy haciendo memoria... Y sí, eh... Eh... Se vino Roquerón... Se vino Roquerón... Muchas gracias Valencia... Por ese dato... Es muy bueno saberlo... Muy, muy bueno... Y nos vamos... Nos vamos... Nos vamos... Nos vamos... Que esta es la segunda... Y viene... Duraludón va a Nuevo Jungla... Claro que sí... Shaino va a ir a proteger la base... Alixen va a ir a robar... Tenemos 2-1-2... No... Tenemos 1-1-2... Y un falso... Y un falso por ahí... Vamos al lado naranja... Que tenemos 2-1-2... Ellos iban 2-1-2... Ojito... Que Alixen va a ir a sorprender al buen... Al buen Froak... La midió bien Alixen... Y se lo puede robar... Y... Se lo robó... Le robó el buffo... Sí, eh... Está... Está... Está bueno ese... Ese dato, eh... Los Holy Walls contra Karis Unite... Y los Mystic Walls, eh... Está... Los Dracarys Unite... Eran muy buenos, eh... Eran muy buenos... Y los Holy Walls... Ni... Ni que se diga... Bastante... Bastante interesante esto, eh... Muy, muy bien a este... Ambos teams... Y yo no sabía, eh... Yo no sabía esto... Eh... Baja, veo Fai... Veo Fai... Solamente está escatimando el buen Gil... Intentando robar ese buffo... Vienen 7 más... No lo va a dejar... 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 No lo dejó... Ja, 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 ja... Buena, buena del... Del... Del Mr. May y del Mew... Se lo van a deleitear, eh... Ja, ja, ja... El que tanto... El que tanto... No, no, no... Viene... Al... 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 No lo va a aguantar mucho... No lo va a aguantar mucho... Uy... Ya es Furo Granadiera... Aquí ya cambia la cosa... Aquí ya cambia la cosa... Insign... Este... Sí... Pero... Eh... Así es más interesante... Para mí... Para mí es más interesante... Eh... Te comento... Había... Hay teams... Como... Lo voy a... Lo voy a recalcar... Como Dracar y Unite... Que todo un torneo... Jugó con la misma alineación... Y no le pudieron... Hacer partidos... Eso... Eso... Eso se trata de habilidad... Por más que le puedas llevar a contrarrestar a alguien... Si no tienes la habilidad para hacerlo... No le puedes... Aunque le hagas stream sniping... No... No... No le puedes contrarrestar... Eh... Eh... A los veracrustasios que llevan un Kramor y un Krosstool... Por el stream sniping... No... Ninguno le dio frente a los veracrustasios... Por eso le digo... Se trata de habilidad... Eh... Tal vez en este juego... Si sea más habilidoso... Porque es un juego en equipo... Aquí el error es donde cae... Eh... 58 a 0... Sigue metiendo bastante presión el equipo de los Quacks... Sí... Eh... Sigue metiendo bastante... Bastante presión... Eh... Si es un buen dato ese... Pero... Eh... No lo hago por cuestiones de... De... Gráficas... Y... Lo veo más interesante... Si llegan a hacer el stream sniping... Tenemos un minuto de diferencia... Eh... Pues ahí... Ahí recae... Ojito... 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 ¿Qué es el Duraludón? Uy... La hizo... La hizo de jefe... ¿Eh? Duraludón... Bien con Vesperal... No... Limpiaron... Limpiaron con el equipo de Mystic Ball... Vienen puntos... Al... No... 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 Este... Este va a ser un buen over... ¿Eh? Puede ser un buen over... No sé... Uy... Ojito... Que sí... Sí... Alixen la va a reventar de una... No hay más... No hay mañana... Dice... De una... Nos ganaron la primera... Y tenemos que ir a sacar el empate... No hay más nada... Bien por el equipo de los Coaxi Prox... Que el Duraludón ya empieza con el castigo... Con el buen... Con el buen Azul Merrill... Aquí sí cambió la cosa... Porque Haunter hace rato... No brilló... No brilló... Y se puede llevar a Jiggly... Ya se llevaron al primer... Al primer... Al primer Reye... Muy... Muy bien ahí... Vamos a ver al Snorlax... ¿Al Snorlax? ¿Qué está haciendo Snorlax? El buen Gil... Viene con 26 puntos... Si son los primeros para los Mystic Wolf... No se va a quedar tan atrás... Si está decorando el marcador... Vamos a la parte top... Donde empieza la presión del equipo... Del equipo de los Coaxi Prox... Ojito... Que buena... Que buena... Que buena de este Ibisor ahí tirando... Y... Viene Delfox... Viene Delfox a apoyar... Pero veo más azul... Veo más azul... Y veo más enganche... Veo más enganche Snorlax... Hizo lo que tenía que hacer... Y ya es hora de irse... Los Coaxi Prox... Ya es hora de irse... Porque ya este Snorlax... Ya está llegando todo el equipo naranja... Ya es hora de irse... Buena... Buen Surf... Buen cambio de habilidades... Muy muy bien ahí... Mientras tanto... Veamos a Vesperal... Otra vez... Rey Steel... No... 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 Rey Steel... Ya dale chance al Rey Rock... Al Rey Ice... Ya saliste tú muchas veces... Ya... Ya sé... No seas tan... Tan egoísta... No... Me cae... Me cae... Me cae... Me cae... Que ese de Rey Steel... Para mí que quiere ser jugable... Para mí que quiere ser jugable... Vamos para la parte top... Todo tranquilo... El equipo de Mystic Wolf... Está farmeando... Viene Heel... Viene Heel a buscar... A buscar Fight... Son 3 contra 2... La pueden ganar... La pueden ganar... Uy... Oye... Que buen daño le metieron al Snorlax... Si... Que buen daño le metieron al Snorlax... Le hicieron recordar hasta la escena de ayer... Eh... Bien... Bien... Yo no he tirado del buen mío... Para proteger ahí... Muy muy buena ahí... Uy... Mr. Mine les mete buenas confusiones... Eh... Que buen daño les mete ahí... El Mr. Mine con... Con... Cambia de defensa y con... Es psíquico... Es confusión... No... Psíquico es otro... Sí... Psíquico es el que hace burbujas en el... En el... En el suelo cuando él va caminando... Eh... Ya aparecen en 3... Sí... El buen... El buen Regi... No... No... No Valencia... Este... Fíjate que no... Eh... Se acercó conmigo el buen Gil para... Para inscribir a los Mystic Wolf... Pero no me dijo eso... No me dijo nada... Todavía existían Dracarys United... Empieza la fight... Tremendo... Tremendo... El equipo de los Quaxi Pro... Se está metiendo muy bien al equipo de los Mystic... Es rachita de 2 de ese... De ese Mamoswine... Que ya se fue a descansar... Y se deletearon a todo el equipo de los Quaxi... Le van a romper la base... Y se viene... Se viene... Se viene deleteada... Que buena animación del... Del Greninja con esa calabaza ahí... Para Halloween... Muy muy bien ahí... El equipo de los Mystic... Eh... Poco a poco... Alcanzando al equipo de los Quaxi... Poco a poco lo salvó alcanzando... Rachita de 2 de Mr.Mine... A pesar de todo... Y a pesar de las circunstancias... Le pueden robar... Le pueden robar... Y esto huele a robo... Huele a robo... Porque Jiggly no tiene nada que hacer... Mew... No... Bien... Bien de Mew... Bien de Mew... Eh... Vamos a ver si este pushy procede... Recuerden que... Duraludón tenía que estar aquí... Para hacer este push... Para mí Duraludón tenía que haber venido... Tenía que haber... Tenía que haber llegado aquí... Para hacer este push... Porque a Zulmerril no le puede hacer front... A esos 3... Y Mr.Mine ya está muy lejos... Eh... Duraludón... Ok... Se priorizó... El... El bueno... Otra vez... Reyes Steel... Jejeje... Jejeje... No... Eh... No, no, no... ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Reyes Steel... No... Tengo que ir por agua... Porque... Ya... 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 Reyes Steel... Ya... No... Ya... No, no, no... No, no... Reyes Steel... Diría Juan Neuriform... Son los hacks... Son los hacks... No, no, no... Tremendo, tremendo... El Reyes Steel... Y que veo un Greninja metiendo puntos... Bueno, eh... Bueno para acercar ahí la... La... La desventaja, eh... Para tener mejor diferencia en el marcador... Se lo llevaron... Se lo llevaron al buen Greninja... Buena, buena deleteada de parte del equipo de los Coaxi... Vamos a ver qué prosigue... ¿Qué prosigue? Eh... Del Foxi con Skynet... Tranquila... Tranquila... Muy, muy bien jugado ahí... Uy... 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 No... ¿Por qué? Jejeje... Que... Que buena de Snorlax... ¿Sí? Que buena de Snorlax para darle ese tiempo y espacio al buen Binazor... No, es... Que buena... Que... Uh... Vean nada más... Lo que les está aguantando... Uff... Que buen bufeo tiene Binazor... Racha de dos del buen Duraludón... Que buen bufeo... Nos acercamos al minuto del Rayquaza... Ya nos acercamos a lo último... Regresa Snorlax de Heal... ¿Es tiempo para ver los niveles? Eh... Tenemos tiempo... O... Ya vamos a ver el posicionamiento de ambos teams... Eh... Jejeje... Ojito, eh... Ojito que el Rayquilla apareció... No... Ya... Apareció y se fue... Debo ni despedida por parte del último Rayquilla... El X... Ya estoy diciendo Rayquilla Steel... Es que de tanto Rayquilla Steel... Uff... No, no, no... Y empieza el azote del equipo de los Quacks y Snorlax... Se metió demasiado y se deletearon al primero... Azul Merrill se va... Uh... Unites... 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 Y más Unites... Ese Duraludón la tiene... La tiene... La tiene... La tiene suya... Es suya de Duraludón... 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 Hazla... 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 Le estoy contando... Le conté las 5... A ese Duraludón de Vesperal... Le vamos a hacer un monumento... Un monumento que le vamos a hacer a Vesperal... Es la primera Penta Kill del torneo... Y que Penta se llevó Duraludón... Que Penta se llevó... Nada más falta el objetivo... Mamos... Bueno... La alimenta... Y los Quacks y Plus la tienen... La tienen para el empate... Penta... Penta... ¿No es necesario? Uy... Uy... No, no, no... Sí, sí era necesario... Sí era necesario... Sí era necesario... Uy... No se los dejó, eh... Ojito, ojito, eh... ¿Quién defiende? ¿Quién defiende? Están metiendo más los Quacks y... Están metiendo... Uy... Ya se adelantó... Por más que meta esto... El buen Zap no lo va a llegar... No va a llegar a hacerlo... No lo va a llegar a hacer... 401... Le falta... Le falta... Le falta... Y tiene tiempo... Tiene tiempo el equipo de los Mystic Wolf... Todavía no puedo cantar GG... Porque todavía falta... Ya regresó Duraludón... Ya regresó el equipo de los Quacks... Y se llevaron a... Uy... Qué buen surf... Qué buen surf... Eh... Qué buen partido... Qué buen partido de los Quacks... Y... Vesperal... Vesperal, hermano... Duraludón... El tuyo y el de PC Pro... Están... Están a nivel... Están a nivel, Master... Están a buen nivel... Excelente, excelente... Se le fue de las manos la victoria al equipo de los Mystic... Lo bueno que sumaron un punto... United tirado para... Festejar la victoria por el equipo de los Quacks... Bien Alendar... Bien todo el equipo... Todo el equipo... Todo el equipo azul... Nos vamos... Nos vamos... Nos vamos... Nos vamos... Y tenemos... 580... 401... No se la dieron al Duraludón... No se la dieron... Se la dieron otra vez al soporte... Cuántos soportes más de jugador del partido... Tap... Con el buen Binazor... La hizo... La hizo y muy bien... Nos vamos... A ver aquí que tenemos... 59... 71 de Lenin... Puf... De los... 79 de Binazor... Vamos a la siguiente... Que... Vamos a prepararla... Qué buena... Qué buena... Qué buen partido... Nos quedamos con un buen 1 a 1... Bien ahí... El equipo de los Coaxi Pros... No dejó sumar al equipo de los Mystic... Mystic World se le fue de las manos... Y vamos a ver otro partido... Que viene bien... Viene bueno... Furi... Viene de perder contra el equipo del Tilín... Y los Mexican Owls... De... De empatar con el equipo de Jxports Gaming... Vamos a ver... Qué... Qué pinta este... Se manda el Tesala... Para mi estimado Polo... De los Mexican Owls... Y mi estimado Yoshi... De los... De los colombianos... Este... Furi Jaguares... Vámonos... Tenemos... Tenemos más partida... Esta es la última... Porque se canceló el partido de Tilín... Y Xports... Contra el Diamond Ahora Stars... Así es señores... Se canceló esa partida... Vámonos... Tenemos 94... 11... Ya me quedo hasta allí... Ya está lista la antesala... Los Mexican Owls... Contra... El equipo... De los Furi Jaguares... Vamos a la antesala... Uy... Ya está Yoshi... Buenas noches... Buenas noches... A todos los que van entrando... Va a jugar el equipo de los Furi... Vamos a cambiar posición... Ellos se van a quedar en la parte top... Furi... En la parte top... Qué buena... Qué buena... Qué buena... Furi en la parte top... Furi Jaguares... Ojito... Que ellos los vi... No los conocía... Y ellos los vi jugando una final... Contra el equipo de... El Fire Warriors... De mi estimado Ewok... Sigan al buen Ewok... Tiene buen contenido de Pokémon GO... Para mí uno de los mejores creadores de contenido de Pokémon GO... Síganlo allá... En su TikTok... En su Facebook... Este... Si lo siguen... Por... Tenemos a los 10... Y arrancamos... Por ahí puse una predicción... Creo... Vamos a ver qué... Elegir resultado... ¿Quién ganó? Ahora le fueron mucho al equipo de los Mystic World... Y ahora fueron los Quaxi... Se lo ganaron los que le fueron a los Quaxi... Vamos a poner una predicción aquí también... ¿Quién se lleva el primer partido? Ojito... Vamos a ponerle MO para los Mexican... Y los FG para el equipo de los Fury Jaguars... Iniciamos predicción... Y vámonos... GG... ¿Qué onda mi estimada Charmant Bet? Buen partido... Buen partido... Vamos a tener otro excelente partido... Fury Jaguars contra los Mexican Owls... Buenas noches a todos los que van ingresando... Este es el último partido... Ojito... Que uno se quedó pendiente... Y posiblemente vaya mañana... Vaya mañana... Vamos a ver... Ya veo palomeados... Ya veo palomeados... ¿Qué mandaron ambos teams? ¿Qué mandaron ambos teams? Amorfo con Mew... Otger con Mamos... Wanyoshi con Mr. Mine... Argani con Glacian... Y Willy con Azul Merl... Por parte de los Fury Jaguars... Por parte de los Mexican Owls... Tenemos a Polito con Eldegos... Mergas con Reninja... Chai con Azul Merl... El buen dragón... Saludos a mi buen dragón... Con S. Binazor... Y Army of the Me... Con Mamos Wine... Veo medallas... Veo tres medallas... Por los Mexican Owls... Y cuatro medallas... Por el equipo de los Fury... Gracias... Gracias... Gracias Chunchain... Chunchain... Veo que... Luego estás mucho en el... En el cast de Tully... Cuando quieras bro... Me gustaría aquí... Quieras castear aquí conmigo... Invitación... Invitación... Para mi estimado Chunchain... Que ahí también lo he visto... Con el equipo de Seporfe... Que ahorita está tomando vacaciones... El equipo de Seporfe... Y ojito... Que Seporfe le cedió el lugar a los Veracruz... Vamos a ver los primeros puntos... No... Yoshi... Vean nada más... Se les fue encima... Dos primeros puntos de Yoshi... Dos uno dos por parte de ambos teams... Muy... Muy... Muy buena ahí el equipo de los Fury... Y los Mexican Owls... No se quedaron atrás... No se quedaron atrás... Bien... Uy... Que no aquí... Estoy viendo Army of the Me... Contra un Glacium... Y le está dando batalla... Bien... Ya llegaron dos... Ya llegaron dos... Esto ya se ve difícil... Bien... Pero Army of the Me... Le sabe... Le sabe... Le sabe... Le sabe y viene... Tiene a no un Glacium... Y el Glacium ya tenía que... Ya... Ya era mucho... Ya era mucho que se le fueron... Pero sí... Army of the Me... Le aguantó a un Glacium... Y casi se lo estaba deleteando... 11... A 12... Uno de diferencia... Qué buena... Qué buena... Qué buena del equipo de... De ambos... De ambos teams... Ya... Tenemos ya a Frogradier... Ya no me dieron ni chance... De decir cómo íbamos... Pero tenemos a Swainov... Y a Zulmerlin en la parte top... Greninja en la parte baja... Este... El Degos con este... Golbastron en la parte baja... Por parte de los Mexican Owls... Y por parte del equipo de los Fury... Tenemos a un Mew... A un Glacium... Ojito... Que Glacium está ya aquí como tercer... Como el jungla... Y Mr. Mine... Muy muy bien... Ahí vamos a ver la parte top... A Willy tranquilo... Todo muy bien... Todo muy bien... Este... Dila Tully que te pase mi contacto... Y ya te agrego al Discord... Y ya... Te doy el permiso de... De caster... Aquí en el... Aquí en el... En el stream... Cuando quieras... Mi estimado Chuchey... Ojito... Que la Copa X-Force la va a transmitir... Mayor cobertura... La va a tener mi estimada Tully... Gracias... Muchas gracias Tully... Si estás ahí todavía en el... En el stream... Muchísimas... Muchísimas gracias... A Chai... Chai... Chai se trajo esa skin... Que... A mi... A mi opinión... Se me hace... Muy rara... Muy rara... Pero le queda bien a Sulmeril... Le queda... Le queda... Le queda excelente... Tenemos el... Los Altarias a los minutos 8... Y en... Entran... Entran... Entran a morir casi los Mexican Oals... Pero la sacaron... La sacaron perfectísimo... Muy bien ahí... Por parte del equipo de los Mexican Oals... De los Buhos... Los Buhos contra los Jaguares... México contra Colombia... Esto... Esto está muy bueno... Tenemos de internacionales... A los Fury que son colombianos... Y a los Sigros Panthers que son de Venezuela... Interesantes... Interesantes... Teams... Ojito... Que se iban a deletear al buen Eldegos... Y alcanzó a regresar... Yo les decía... Morenos... A caray... Yo... Yo ya no soy el único mamurro... Claro que no... Alixen... Este... Estuvieron pendiente a tu stream... Y dijeron... Si lo puede hacer Alixen... Así... Vamos a chequearlo... El buen dragón... Dándole castigo... A ese azul merrile... A ese Mr. Mai... Bien... Bien... Bien escapando al buen dragón... Uy... Se lo van a deletear... Buena... Buena vallita... Buena vallita por el buen dragón... Y... Bueno... En la parte top también hay fight... Eh... Se llevan a Mr. Mai... En la parte baja... Llega a Greninja a rescatarles... La noche... Porque les estaba... Les estaba cayendo... Les estaba cayendo azote... Y ojito eh... Eh... Bien por los mexicanos... Que todos van para la top... Eh... Que rentable va a salir esto... Que rentable va a salir esto... No... No sé que tan rentable salga esto... Pero los mexicanos... Saben... Saben que este rey... Es fundamental... Ya se lo llevo... Otro rey estil... No... 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 Se ha ganado... Uy... Le van a reventar... En base al equipo de los mexicanos... Fueron los primeros en reventar... Y también... También ellos ya reventaron... En base al equipo de los furi... Tenemos diferencia... De nueve puntitos... Y bien ahí por el equipo... Por el equipo naranja... Por el equipo azul... ¿Qué onda ves Peral? Yo... Yo ya no porque ya no flameo... Eh... Claro que sí... Claro que sí... Mi estimada Tully... Este... Eh... Tú ya... Tú... Tú nada más pide... Este... ¿Qué cosas necesitas? Por ahí se me olvidó mandarte hoy el overlay... Eh... Perdón... Perdón... Tuve mucho... Mucho trabajo... Pero ya te lo mando el día de mañana... Ojito que dragón... Dragón va a nada de evolucionar... Nada de evolucionar... No... Dragón me quedaste mal... Me quedaste mal y todos te deletearon... Buenísima de los furi... Que no se dejan... No se dejan... No se dejan... Mexican Owls... Lo tiene complicada... Los furi juegan muy bien... Ayer le dieron un tremendo partido al equipo de Tully... Lástima que no se les dio la victoria... Pero los furi y jaguares... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Cómo juegan... Eh... Lo hicieron muy bien en la eliminatoria... Y... No están... No están defraudando... Eh... 118... 183... Y van a ir por Yoshi... Van a ir por Yoshi... Y se lo van a llevar... Qué buena... Qué buena conclusión metió ahí... Bah... Se fue... Se fue... Ya se venía... Ya se cantaba... Ya se cantaba esa... Pero bien... Bien... Bien por el equipo de los Mexican Owls... Y... Vamos a ver a Greninja... ¿Qué está haciendo? El buen Merckx... Hoy... No... 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 Le salió... Le salió un Greninja... Esa azul Merrill... Que no se lo esperaban... Y yo me lo esperaba... Eh... Les comento chavos... Estamos dando una membresía a Junai... A todos los que entren a nuestro Facebook... Hay una publicación ahí fijada... Entren... Y sigan la mecánica... Que es solo poner para ustedes... De los 20 teams... De los 20 teams que hay... ¿Quién para ustedes son los 8 que califican a cuartos de final? En el orden que sea... No importa el orden... Solamente con que le atiendan a los 8... Entran al sorteo... Y si son los únicos que tienen esa suerte... Como la que tiene mi estimada Raven... Que... Que... Y ella tiene mucha suerte... Pueden ser los... Ganadores de esa membresía a Junai... Que la Liga Índigo le va a regalar... A los que... Al que la tiene... A eso... A esa... A esos 8 equipos... Que van a jugar cuartos de final... Ojito que vienen... Vienen más puntos por el equipo de los Fury... Y se empieza... Empieza el desacato por ambos teams... Y vemos a un Mamos Wine... Alterado... Buena... Buena de Mamos Wine... Puede llevar... Se pueden llevar... Se lo pueden llevar... No Dragón está aguantando como todo un tanque... Te lo llevaron... Buena de Mio... Buena de Mio... Muy buena de Azul Merrill... Ahí... Todavía... El poderío... Y este Regi... Y este Regi... Todavía peleando con Mr. Mine... Ojito que los Mexican Owls... Rompieron base... Le están dando muy... Muy... Muy buena... Muy buena... Muy buena... Tiene al equipo de los Fury Jaguars... Rachita... Rachita... Rachita de 3... Que buena... Eh... No sé por qué no... La tier más rota... No a ver... No sé por qué no le juega... Si es tier el más roto de Lometa... Y los Duraludón... Si está difícil... Está difícil... Hasta para mí... Mucha suerte menos en los sorteos... Hasta para mí que yo... Yo ya conozco un poco más el nivel de todos los teams... Se me hace difícil... Porque no esperaba que... Eh... Resultados como los que ayer vimos... Como los que hoy vi... Este... Están jugando muy bien los teams... Y esto de la mecánica del empate... Para mí le da... Mejor... Mejor... Mejor intensidad a la liga... Ya que pueden escalar posiciones... Pueden ver la manera de que si perdieron la primera... Nos podemos llevar un empate... O si no ya todo está perdido... Pero muy muy bien aquí ambos teams... Y todos los teams que están jugando la liga... Lo están haciendo muy bien... Estrategias... Esos Duraludones que salen en jungla... Como lo menciona aquí mi estimado Vesperal... Son muy buenas... Muy buenas... Muy buenas metas... El... El... El Swinop... Ladrón de junglas... A... Al empezar el partido... Las decisiones que toman los teams... Y... La primera penta que fue por parte del Duraludón... Bien... Bien... Bien ahí... Y esperamos al rey... Ojito... Que... No quiero ir abajo... Porque yo siento que apareció otro rey... Y si le empieza la... Empieza... Empieza la fiesta por parte de ambos teams... Y vamos a ver... Chai se puede ir... Que buena... Que buena de ese azulmerril... Llevándose a su azulmerril... Y también se llevaron al Binazor... Vamos a ver... Ojito... Que también vamos... Wain cayó por parte del equipo de los Fury Hogwarts... Que están abajo en el marcador... Tienen solamente una base... Pero todavía el over... Que metió en los Mexican All... No es demasiado... Buena... Buena... Buena de Grenin... Ya rachita de tres... Y va a ir por... Uy... Racha de cuatro... Te eliminas al vamos... Wain que viene... Y te la cuenta todavía... Todavía te la cuenta el juego... Eh... Ya no... Yo creo que ya no... Ya pasó el tiempo... Pero racha de cuatro... Estuvo a nada de lograr... Una doble pentakill aquí en el torneo... Y en una misma ronda... Estaría genial... Estaría genial una pentakill... Uy... Uy... Que no toca... Que no toca... Que no toca... Que no toca... Lo tocó el de Ghost... El de Ghost... Tocó el Rayquaza... Excelente por el equipo de los Mexican All... Polito el capitán... El capitán se llevó el Rayquaza... Y le vamos a dar el focus a él... Ojalá metanle los puntos... Porque va a un Barney... Off the Mead... Adelante... Adelante... No... Los va a meter Polito... Si se lo dejaron a él... Excelente... Excelente... Uy... Dragón venía... Dragón venía también a reventar... Eh... Buena... Faltó un poquito de comunicación... Pero por lo que es la situación del partido... No se lo permitieron... Bien... Bien... Viene Mamos Wayne... Sin escudo... Si trae escudo... Si trae escudo... No... Se lo quitaron... Buenísima... Buenísima de los Mexican All... Ante los Fury Jaguares... Uy... Dragón... 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 Se fue... Y... Deletearon a tres... Solamente quedó Zulmerry... Y el buen Mamos Wayne... Que ya va a defender su base... Van para la parte top... Todo... Todo... Todo el equipo de los Fury... Van a esperar... Van a esperar a Gration... Ojito... Que... Mamos Wayne no llega... Ya vende esta base... Ya vende esta base... Chay... Ya véndela... Por favor... Para que no... No dejes en desventaja... Por favor... Véndela... Ojito... Si... Era vender esta base... Y proteger con todo... La que venía... Ojito... Que pueden sorpre... No... 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 Buena... Buena cobertura de Polo... Buena cobertura de Polo... Bien... Bien... Aquí el equipo de los Mexican All... Defendiendo... Porque se les podía hacer... Cayeron dos de los Fury... Cayeron... Cayó de Zulmerry... Y... Poquito... Ya se deleitearon... Solamente queda Glacian y Mew... Que Mew... Que Mew salió volando... Estos puntos... Son de él... Son de él... Buenísima... Buenísima... Ahí por parte... Poquitos... Pero pocos... Si... Exacto... El equipo de los Mexicans... Si hubo buenas fight... Se llevaron la última kill... Rachita de dos... Vámonos... Ganador indiscutible del partido... Con la WG... El GG... Por parte del equipo... Es que era venderla... Si... Era venderla... Eh... Total... Ya no te empatan... Porque tenías que proteger... A full full esas bases... Pero nos vamos... Excelente por el equipo... De los mexicanos... 4'52... A 2'42... Amorfo... Jugador del partido... Con ese Mew... Y Polito... Con... Un... El de Goz... Ah... Caray... Eh... Ver a el de Goz... Haciendo esto... Está difícil... Tenemos... Ah... Caray... Fury... Pensé que se lo habían dado el Mew... El daño... El daño lo tiene Argani... Con 57.458... Buena ahí... Y vámonos por el lado de los mexicanos... Que si estuvo más peleado aquí... Un mam... Un... Un... Eh... Dragón con su Binazor... 58... No... Se lo llevó... Se lo llevó el buen Merx... Con... 58.661 en daño... Buenísimo... Buenísimo daño... Si era que me dieran unas clases a mí... Eh... Vámonos... A la última partida de esta... De esta noche... Voy a mandarle esa antesala... A ver... Denme un segundo... Ojito... Que hasta el momento... De tres partidos... De cuatro partidos... Podría decir... Solamente ha habido una victoria de los... Heroes Pante... Vamos a ver si los mexicanos... Llegan a concretar... O si no sería día de empates... Y esperar a lo que haga Thilín... Contra el equipo del Diamond Ahora Stars... Listo... Se envió a la siguiente antesala... Vámonos para allá... Me cambio... Me cambio... Me cambio de lugar... Porque... Este no es... Este no es mi sitio... Muchísimas... Muchísimas gracias... Por acompañarme en este... Como que la última... Y si... El equipo de Thilín... Y el equipo del Diamond Ahora Stars... Parece que... Se pusieron de acuerdo... Para dejarlo pendiente... Eh... No sé... Desconozco... Desconozco... El motivo por cuál fue... Eh... Ahorita voy a preguntarles... Pero esa partida... Viene mañana... Ojito... Que puede venir a las ocho y media... Así es... Ocho y media... O si no se mueve para el viernes... Ya les comento... Pero... Pero sí... Esa partida... Nadie votó por Fury... Ah... Caray... Ah... Cierto... Cierto... La predicción... La predicción... Oye... Es cierto... Nadie votó por Fury... Si... No van a poder jugar hoy... Ya tenemos... A Oquito... Que se cambiaron de lado... Los Fury... Nada más le falta uno... No... Yo también quería ver esa partida... Yo también quería ver esa partida... No... No se va a poder... Mi estimada Charmambet... Esa partida va a estar buena... Sí... Vámonos... Los Fury con los mexicanos... Ya valideba alineaciones... Están todos bien... Vámonos... A los Pigs... Ojito... Que viene el Draft Pigs... El Pigs... Ah... Draft... Viene el Draft Pigs... Eh... Pokémon Junai lo va a implementar... Eso va a estar interesante... Porque no vas a poder escoger... Pokémon similares... Y va a haber baneados... Ya... Ya desde antes... Eh... Ya sé... No digan eso... Porque puede sorprender... Puede ser sorpresa... Y... Tilly es uno de los favoritos... A ganar en la liga... Eh... Se metió a los Veracruz... También a ganar la liga... Los mexicanos... También son favoritos... El equipo de TMB Paldea... El equipo de J-Store... El equipo de los Brave Beards... Es que hay tantos buenos teams... Que ni a quién irle... Los Fury Jaguars... Juegan muy bien... También... El equipo de los Mystic Wolves... Que me acaban de decir... Que son los Holding Wolves... Eh... Yo no sabía eso... Y... Pues para mí... Está muy interesante la liga... Viene el Diamond Aura Star... Subcampeón... Tercer lugar de la pasada liga índigo... No, no, no... No... Aquí nada más faltió... El campeón mundial... Y... Arceo... Joel Cross... No... Texas... Freud... Pachi... No, no, no... Son... Son tremendas... Tremendos cracks... Y... También tremendos cracks... Son los que están aquí... Polito con Blizz y Mergas con... Decidue Yarmio de Mi... Con Mr. Mine... Chai con Azul Merrill... Dragón con Eldegos... Vámonos a la parte baja... Yoshi con Mr. Mine... Admorpho con Mew... Odger con Mamoswine... Argani con Glaceon... Y Willy con Azul Merrill... Vámonos... ¿Listos? Top con el buen Merrill... Y tenemos a un Glaceon... Ya evolucionó... Ahí está... Ahí está... Los Veracruz... Son las Mamitas Club... Ojito... Está Don Lux... El único que no está ahí... Es J94... Que él se hizo su team... Con los Dreamer Naut... Pero... Pero buen equipo... Y Freud tampoco... Obviamente... Pero... Buen ahí... Buen ahí... Va... Uff... Me imagino... Me imagino... Los cuartos de final... Es que está difícil... Está en verdad difícil... Pueden... Los empates aquí... Pueden... Pueden resultar bastante beneficiosos... Como... No beneficiosos... Por no decir... Maléficos... Jejeje... Pero... Pero si... Tenemos 16 a 11... Ganando el equipo de los Fury... Uy... Quien va para la parte top... Ya está Glacium... Eh... Dartrix... Ya apunto... No... Es que... Dartrix... Lo que tiene... Si... Si está brutal... Está cañón... La verdad... Era verdad... Él gana habilidades... Hasta el nivel 8... Creo... Cuando ya es un deciduey... Se las dan rapidísimo... Pero a comparación de Delphox... De... De... Hasta de Sarina... Él se alcanza... Él alcanza esos poderes... Esas habilidades... Hasta el último... Está mejor... El nombre de los Veracrustasios... Jejeje... Exactamente... Froy era préstamo... Pero yo quisiera... Que me prestaran a un Froy... Para el Team Omega... Por favor... Eh... Que clase... Como... Donde consigo esos... Ya ni en Presta Max... Perdón... Perdón... Eh... Ni en Prestamos Banco... O Banco... Hacen ese tipo de préstamos... Hacen ese tipo de préstamos... Ojalá... Ojalá... A mí me dijeran... Donde... Cómo le hicieron... Para conseguir tremendo préstamo... Eh... Tenemos ya... Eh... Ganando el equipo de los Furich... Haciendo las cosas muy bien... Parte central... Minuto 8... Preparándose... Gleison... Apunta... Prepara... Dispara... Bien... Bien... Dartrix no tiene nada que hacer ahí... Está difícil... Eh... Tiene que venir con dos... Eh... A esto se vino Dartrix... A tener los dos soportes... A tener a... A tanto Army of the Mi... Como al buen Dragón... Esto es lo que hace bien Dartrix... Empujar... Empujar desde atrás... Y meter... Meter castigo a... A lo bestia... Ya... Ya tenemos por ahí... A Deciduide... El buen Mertz... Ojito... Que se vino con el gorrito... Facherito... 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 Y caen puntos... Mexican Olds da vuelta... Vamos a ver a Zulmerril... Ok... Ok... El equipo no se está dejando... Los Fury... Viene... 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 Tremendo Over... Viene Tremendo Over de nueve... No es tremendo... Pero si es buen Over... Si es buen Over... Y dando la vuelta... Tenemos veinte... Veinte... Veinte puntos de diferencia... Eh... Ganando el equipo de los Fury... Y dando vuelta... No se está dejando... Eh... Yo pido prestado... Ah... También fue a Neuri... Eh... Es que... Aquí... Aquí... No sé... No sé... Yo no... Yo he visto algunos otros torneos... Pero... Tanto conocido por la comunidad Pokémon Unite... No he visto tanta junta... Eh... Te vas por el lado de... De los Veracruz Tazios... De los Mexicano... Uy... Uy... Aquí nada más falta... Está Reborn... Está Reborn... Antiguo Nashville Empire... Que también trae buen equipo... O sea... Uff... Uff... Uy... Que buena Junite de The Welling Glacian... Que no la... No la metió en el rombo... Pero si se pintaba... El equipo de Mexicano... Da vuelta... 167... 129... No... Tremendo... Tremendo... Tremendo partido... El que están dando aquí... Los Mexicano... Ey... Fury Jaguars... No se está dejando... Eso me gusta... Y quien apareció en la parte baja... Ah... Todavía no aparecen... Ya no vi si se lo llevaron o no... Miren... 25 de Yoshi... Si le daba chance... Yo creo que si le daba chance... Ya decidió... Ya le tumbó... Ya le puso... Sombra Bill... Nada más... Me gusta esta Sombra Bill... Como la hicieron... Se ve muy bien... Ojito... 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 Que saben que no es lo que he visto hasta el momento... En toda la liga... Eh... Eh... No he visto... A una Iguislash... Iguislash también es muy bueno... Muy buen equilibrado... Uno de los mejores... Yo diría... Con Sarina... Muy muy bueno... Y empieza el ataque del equipo... Que buena Junite... Que buena Junite de Merckx... Si... Buena... Buenísima Junite... No se llevó a ninguno... Pero la tiró muy bien... La cosa que no le hicieron... No... El equipo de los Fury... Supo... Supo hacerle front a eso... Y bien... Aún así tuvo rachita de 2... El buen Merckx... Se puede llevar la 3... Se puede llevar la 3... Se llevó la 3... Se puede llevar la 4... No... 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 Ya no le tocó la 4... Si le tocó la 4... No... Rachita de 2 de Glacier... Ya no le tocó la 4... Pero buena racha del buen Merckx... Con ese de Sidite... Muy muy buena... Clasificando al Mundial... Ojito... Ojito... Con esos comentarios... Clasificando al Mundial... Estaría bien... Vamos a ver... Dos bases ya cayeron de los Fury... La diferencia no es mucha... Como hace rato... Nada más de repente... Las bases cayeron... Por parte del equipo de los Fury... Los Mexicanos... Metieron demasiada presión... Ojito... Que ya viene el Regi... Ya viene el Regi... Ahí está... Ahí se los pongo... Para que lo vean... Como es que entra... Buenísima entrada del Regi... ¿Saben cómo hubiese estado genial... Su entrada de ese Regi... Que apareciera un rayo en el campo... Y nada más a él... Él cayera ahí... Tenemos... Uy... Voltereta... No... Ah sí... Que buena Voltereta... Por parte de los Fury... Que van a ir rapidísimo... Y miran... Vienen venido a meter a la parte top... Si les daba... Tienen que regresar... No... ¿Por qué dejaron a... A Zulmerly? ¿Qué está haciendo Zulmerly? Va a esperar... Va a esperar... Ok... Les va a caer... Les va a caer de sorpresa... Y vienen los dos... Uno por uno... Uno por uno... Buen ahí... Es que atacó todo el equipo de los Mexicanos... Ese es el detalle... El detalle... El detalle es brutal... Está defendiendo muy bien el equipo de los Fury... Pero entraron todos los Mexicanos... Capitán Rods... Muchísimas gracias por ese follow... Uy... Uy no... Tenemos... Tenemos siete jugadores... Del Team Omega... Todavía quedan siete jugadores... Ehm... Por detalles de trabajo... El Team Omega todavía... No han tenido scrims... Por esas cosas de que... Cuestiones de trabajo... Todos del Team Omega... Muchísimas felicidades al Charro... Y su bebecita... Que ya estaba por nacer... Felicidades al Charro... Y... Espero que todo haya salido bien... Y... Felicidades mi estimado Charro... Si andas por ahí... Yo creo que no anda muy ocupado... Este... En estos días ya nacía su bebita... Espero que todo haya salido bien... Mientras tanto... Vamos a seguir en el encuentro... 202 a 182... 20 de diferencia... No es... El equipo de los Fury... Le está sacando el partido a los Mexicanos... Que... Ya pasó con Jxports Gaming... Se le fue de las manos... Esperemos que este no se les vaya... Pero... Estaría interesante... Que los Fury... Lo ganaran... Lo ganaran... Porque se lo merecen... Este partido... Lo han hecho un poquito mejor... Que los Mexican Owls... Pero todavía falta... Falta un minuto... Faltan todavía objetivos... Y el mayor... Aparece aquí en la parte centro... Con el buen Rayquaza... A ver... A ver... A ver... Veo a Argani... En la parte top... Intentando buscar... La manera... Ojito... Que Mr. Mai... Ya se escondió por aquí... Yoshi... 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 Te hubieras ido a notar... Te hubieras ido a notar... Y... Te daba tiempo... Para regresar por el Regi... Ojito... Que pueden empezar la fight... Eh... Aquí el focus es... Es al Deciduate... Al Deciduate... Porque está jugando... Con tres soportes... Y a Zulmerry le hace el buen front... Aquí es darle el focus... Al buen Deciduate... Que no se vaya a meter una Unite... Por ahí de esas... De esas que te está... Hasta te desinstalan el juego... Ojito... Que sometieron bien a los Mexican Owls... El equipo de los Fury... Que buena... Tienen... Tienen 10 segundos... Yo les doy 10 segundos... Para que se hagan a ese Regi... No más... Lo van... Van 8... Van 7... Ok... Listo... Lo hicieron bien... Bien bien ahí... Porque no... No podían dejar esta oportunidad pasar... Tienen que hacer este push... Tienen... Que van a hacer... Tienen que hacer push... O se van a posicionar... La mejor decisión tomada... Eh... Hasta el momento... Es la de los Fury... Que pueden ir... Si... Van a esperar... Van a esperar... Porque... Si... 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 Ojito... Eh... Ojito... Que ya viene el Rayquaza... Ya viene el Rayquaza... Y lo van a empezar a atacar... No... Van a empezar a hacer... Van a empezar a hacer... Pero no van a dejar meter al equipo de los Mexican Owls... Mientras tanto... Vamos a ver... Vamos a ver... Glacian... 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 Que buena... No se metió en el rombo... No se metió en el rombo... Y Deciduay... Empieza el ataque... Empieza el castigo... Se llevaron a Glacian... Y se pueden llevar a otros más... Se pueden llevar a otros más... Cayeron uno y uno... Cayeron uno y uno... Mamos... Luchando por su vida... Y se fue... Se fue ese... Mamos... Uy... Se fue... También el Mew... Rachita de dos... De ese... Deciduay... No... 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 Están tres contra dos... Yo creo que... No... Ese Glacian... No la tiró en el diamante... Si la había tirado en el diamante... La saca del campo... Y nos vamos a mimir... Buenísima... Buenísima... De los Mexican Owls... Que ya se lo acabó... Deciduay... Y vamos a darle el focus... Al buen Merckx... Que la hizo... La hizo de cracks... Metiendo un buen Unite... Lástima... Lástima... Que el buen... Glacian... No lo... No hizo... Lo hizo lo propio... Y bien... Bien... Todo bien... Y está bien... No hay problema... Este es tuya... Mi estimado Merckx... Tienes que meterlos tú... Esta es tu base... No... Que buena... Se la dejó a Polito... Ojito... Se la dejó a Polito... Porque él... Él... Él perdió el escudo... Antes de llegar... Que buena... Que buena... Ojito... Ojito... Que Mexican Owls... No lo está ganando por mucho... No... No es mucho... Son 60 de diferencia... Se llevaron al buen Polo... Se llevaron al Capitán... Y también se llevaron a Zulmerl... Puede hacer un push... Uy... Que veo... Que veo en la parte top... Ojito... Que estos... Estos últimos... Uy... No... Le cayeron los Mexican Owls... Y le cayeron dos soportes... Está dificilísimo aquí... Está dificilísimo aquí... Ya con estos dos soportes... No... 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 Bien... Bien ahí... No... 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Uy... Se bajaron a Glacian en la parte baja... Ojito... Que el de Sidoye de Merckx... Anda que no cree nadie... Vamos a ver si Mew puede hacer... Puede hacer... No... Bien jugado ahí... Bien jugado ahí... Se lo van a llevar... Se lo van a llevar... Esto ya es GG cantado... Ya no hay más que hacer aquí... Nos vamos... Más que tanto que aquí digan algo... Ya no... De Sidoye está haciendo lo suyo... Nos vamos... Nos vamos con GG... Por parte del equipo... De los Mexican Owls... Que bien merecido lo tienen... Al final... Al final compusieron el partido... Que les estaba ganando los Fury... Y vamos a ver los resultados finales... Dos sesenta y dos... A doscientos dos... Ya no se movió más el marcador... Lo ganó... Lo ganó muy bien el equipo de los Mexican Owls... 82 del buen dragón... Un soporte... Nuevamente un Eldegos... Bien ahí... Y Otger... Un Defender... Con setenta puntos... Vamos a ver los daños... ¿Cómo quedamos los daños? Tenemos... Uy... Azumecha 92... Del buen Merckx... Buenísima... Buenísima ahí... Que buena... Que buena por parte de los Mexican Owls... Y el daño se lo llevó el Fury... Con Argani... Con su Glacier... Muy... Muy bien ahí... Por parte del equipo... El equipo naranja... Nos vamos... Muy buenas noches... Eh... A todos los que comentaron... Valencia... Alexen... Charmambet... Raven... Eh... El buen Eury... Todos... 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 Shaley... Este... Muchísimas gracias por acompañarme... Tuli... El buen Chuchain... El buen Insano... Muchos... Muchos que comentaron... El Inspector... Preto... No... Muchísimas... Muchísimas gracias... Este... Fer también estuvo ahí... Kain Figueroa... Muchísimas gracias... Nos vamos... Sin antes poner el último marcador... Vamos a poner el último... El último marcador de esta noche... Ya que quedó pendiente un partidazo... También quedó pendiente un partidazo... 2 a 0... Lo ganó el equipo de los Mexican Owls... Ante Fury y Jaguars... Dos victorias... Dos empates... Bien merecido por el equipo de los Zycrux Panther... También... Muy buena... Muy... Muy buena... Vamos a dar los últimos puntos de partido... Que creo que había predicción... Lo ganó el equipo... No, no había predicción... Eh... Vamos a dar el raid... Espero que acompañen... A mi estimado... A mi estimado... Pika God... Ojito... Vámonos... Con... Con Yanisienta... Que ella tiene un poquito menos... De vistas... Nos vemos con Yanisienta... Un saludo a Yanisienta... Y muchísimas gracias a todos... A todos por acompañarme... Vámonos con Yanisienta... Y ella está jugando también Pokémon Unite... Vámonos... Y ya está jugando... En... Y ya está jugando... Sonido... Sonido... ¡Padrante... Seprenc AMS... draundos... Mensales... Si... Gracias. 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 Gracias.